Bienvenidos sean a otro episodio. Uno más. Uno más. Un maratónico. El día de hoy, pues, como pueden ver, tenemos la misma pinta del episodio pasado. Sí, señor. No nos juzguen. ¿Por qué? Porque hay gira artística de parte de uno de los colaboradores, realizadores, productores, post-productores, editores y más de este, el queridísimo show en llamas. El show en llamas. El día de hoy, pues, estamos un poquito cansaditos ya. Nos tenemos que ir a chombear, güey. Nos tenemos que ir a dormir también. Muy importante. Duermas tenso ocho horas porque es importante. Yo duermo cinco. ¿Durme cinco horas diarias? Sí. Y mírame. Yo nunca fui a terapia, mira. Y mírame. Y mira cómo estoy. Mírame. Y no más. No más. Más grande que la mano, güey. ¿Era? ¿Era? No, hombre, güey. Que hay un muy buen chiste en el festival de comedia acerca de la frente. Que usted vaya a verlo. Ya. El gasolina me decía. Sí. ¿Por qué el gasolina? ¿Por qué el gasolina? Porque cada vez más cara. Ay, ya, 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 ya. Eso, chinga. Entonces, vamos. Hasta parece que ganaste en chistes malos, te decía. Todavía no es. Bueno, no sé, güey. Ojalá. Ah, no, pero todavía no va a ser, güey. Próximo 23 de febrero. Terraza del Cornersport. Febrero. ¿De febrero? ¿De cuánto era? Octubre. Eso. No, mami. Medio año te brincaste. Nah, tampoco. Son tres meses, mamón. Octubre. Cuatro. Noviembre. Sí. Diciembre. Sí. Enero. Febrero. Cuatro. Está bien. Ingeniero. Hasta parece que soy ingeniero, güey. Ahí está, güey. Ingeniero Carlos Casas. Ay, güey. Su mono, mames. No, no lo entendería. Sí, topas, güey, al ingeniero. Hola. Bienvenidos al show en llamas. Bienvenidos. Carlos Casas. Aquí él habla. Sí. Y aquí... Danilo Huelna, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te encuentras, güey? ¿Cómo te lo has pasado en estos últimos 10 minutos de break? 10 minutos de break. Bien, güey. Yo también, güey, la verdad. Creo que fue un episodio satisfactorio. Yo también. Hicimos pipí, sí. ¿No juntos? ¿No juntos? En diferentes... ¿Espacio-tiempos? En mismo espacio, diferente tiempo. Ok. ¿Cuánto hiciste tú? ¿Sabes cuánto se tarda los mamíferos en promedio en orinar? ¿Cuánto? En promedio 21 segundos. ¿21 segundos? ¿Todos los mamíferos? Todos los mamíferos. Qué curioso, ¿no? ¿Promedio, sí? O sea, desde murciélagos hasta ballenas azules. ¡Ah, seas mamífero! Ah, perdón. Es que ya empezamos, mire, ya. Es mi chullo. Ya traemos, ya traemos el ritmillo. Sí, señor. ¿Pero qué te parece si continuamos con la sección más aclamada de este programa? Eh, no. Todavía más, mejor otro poquito, güey. ¿Cómo estás? ¿Quieres contar otro poquito? ¿Cómo estás? ¿Cómo fui muy bien chico o qué? Sí, güey. Sí, no me gustó mucho tiempo. También. Sí, güey. Invítame un café. No, pues, o sea, no. Lubrícame tanto tiempo. No llegas directo nomás a meter la verga, güey. Sí, sí. O sea, también hay que primero... Pues no eres Didi. No, ya basta, güey. Ya basta. Mucho, mucho bien. Sí, ¿cómo estás, güey? Estoy bien. ¿Qué tal la chamba? Me siento contento por el episodio anterior. Ok. Y que ya te quitaste esa... Ya, güey, es que... Ya te rascaste esa comezón. Ya era demasiado, güey. Era demasiado. Ya, mi trabajo así me tenía como... Y luego llegué a penitas, barrido, güey, porque todavía no resoluciono lo de mi transporte. Ah, porque, bueno, no sé si tú quieras hablar al respecto. Sí, sufrí un altercado. O sea, te viste envuelto en un... En un siniestro. En un siniestro automovilístico. Pero, ¿cómo estás, compadre, al respecto? ¿Todo bien? Me chingué tanto yo la muñeca. Ajá. No podría... Mi muñeca... No, ya. No. ¿No te gusta panda? Pinche mamón. Este, ¿te chinguaste la muñeca porque...? Me chingué la muñeca porque en el choque, en el volante, yo lo sostuve así con... Ajá. Y ahí fue como que... Te pusiste duro así. Y valió verga mi muñeca. Ajá. Pero ya hice mis ejercicios ya. Ok. ¿Te dieron medicamentos, terapias o algo así? Dieron medicamentos, me inyectaron... Quetorolaco, güey. ¡Hala! Inyectado, güey. Inyectado, güey. Ay, güey. ¿Sí sabes, güey? ¿Sí sabes qué...? ¿Sí sabes lo que he pasado yo, güey? ¿Sí sabes que cuando tomas esa madre no puedes pistear? Cuando tomo quetorolaco no puedo pistear. Ajá. No. ¿Por qué? Porque es hepatotóxico. Hepatotóxico. Ajá. ¿Qué tiene que ver con los patos esos? Hepato. Hepato. Ajá. De... Como la hepatitis. ¿Sabes qué es la hepatitis? Sí, claro. ¿Cuándo te pones amarillo? ¿Qué es la hepatitis? ¿Cuándo te pones amarillo? Itis quiere decir inflamación. Ok. Y hepat de hígado. Ok. ¿Se me inflama el hígado? Ajá. Ok. Entonces, pues ya... Es mucha carga para el hígado quetorolaco y... Alcohol. Alcohol. Entonces, por eso se recomienda no ingerir bebidas alcohólicas. Ok. Qué bueno que no lo hice. Qué bueno que no lo hiciste. Sí. Es una persona responsable de Anilio Buena. Claro. Aferta de Palo Supra. Yo me tomé lo que decía. La Fuente que presentaste el otro día en el episodio donde platicaste de la cruda. Ok. Dos chévecitos. Dos chévecitos. Máximo. ¿Cómo? Eso es lo que yo hago. ¿Conejo? Conejo. Ya, ¿pa' qué? Búscala de tanta mamada. Sí. Pero... Si se trata de pasársela bien. Y tu automóvil, sí... Lo perdí totalmente. Totalmente. Total. Chalo. Gone. Pero es que también hay un pedo ahí con los seguros medio ojete de que como ya se le tronó la bolsa de aire, ya es... Ya. Ya valió verga. Pérdida. Ay, es que pinche... También pinches capitalistas de mierda, güey. Es que ahí es donde está el negocio. Sí, güey. Ahí es donde está. Y luego los culeros dicen, ah, no, ya no sirve, güey. Ahí te va esta lana. ¿No te hace también como que de repente las compañías de seguros... Sí. Son como que un poquito ahí medio... Como que es una estafa bien disfrazadota. Esa donde iba yo, güey. Y de que, ah, pues ya, ahí te va esta lana, pero pues ya, pérdida total, ahí está. Pero yo mi carro... Y ya no lo hagas de pedo. Y ya yo lo vendo aparte sin bolsa de aire. Ah, sí. ¿Ya? Sí, que ya lo refactu... La clásica refacturación. Sí, güey, de que aquí está, güey. Y la enterito, que lo me traje al 100. Un esmerilazo ahí al número de serie. Y vámonos. Y vámonos. Vámonos. Ahí están los stonks, güey. Sí, señor. Ahí están los stonks. Hay que verlo, güey. Chingada madre. Pero qué bueno que estás bien, compadre. Me alegra mucho que... También otra persona salió... Qué bueno que saliste con vida. No salió con algún problema, salió enterito. Qué bueno. Digo, su carro no. ¿Es la primera vez que te ves envuelto en un siniestro automovilístico? Una vez una moto se estampó conmigo. Una moto se estampó contigo. Es que viste, lo aprendí, güey. Ok. Aprendí. Tú no digas que chocaste, güey. Tú di... El otro se impactó conmigo. Ok. A mí también una vez me pasó. ¿Te pasó? ¿De frente? No. Tú... Te... La defensa de una moto se impactó contigo. No, es que el güey venía filtrando. Ah, pues es que también el güey. Y yo me iba a cambiar de carril. Y para dar vuelta hacia la izquierda. Y el otro puñetas, pues venía así como que... Y justo cuando yo iba dando vuelta... ¿Sabes dónde se estrelló el puñeta? En tu retrovisión. Se estrelló de puro hombro, güey. Ajá. En... Ya ves que los carros traen como que un refuerzo en medio. Entre los asientos del... Sí. Como que a la altura de los asientos de adelante. Sí. Traen como que un recubrimiento... Traen como que una vara así muy bien durota de... Sí, sí. Para que cuando te volques no te aplastes la chompeta. Ajá. Y justo en esa... En esa parte del carro fue donde se estrelló el güey. Ajá. Y... Pues ya así como que... Quedó acá. Todo churido. No se perdió totalmente. No. No, no. Y aparte el güey pues no trae... Era de clásico de... Que no trae placas la moto y mamás así. No traía ni licencia, ni seguro. Entonces pues ya como que... Cada quien su vergazo y vámonos. Ah, bueno. Ahí. No, pues la verdad fíjate que ahorita que lo mencionas. Ajá. Las únicas dos veces que he chocado... Sí. Han sido con el güey que venía madre en el carril de la derecha. Ajá. Y yo dando vueltas a la izquierda. Ok. Coincidencia o destino. O destino. Difícil de creer. Dicidencias. Yo di vuelta con la flecha parpadeando en verde. Ajá. Porque ya llevaba viadita. Empezó a parpadear cuando iba a llegar al borde del camellón. Ajá. Dije, ah, pues paso. Vea mi casa, aquí está ya. Ajá. Porque choqué bien, se lo quitó mi casa. Sí, sí vi las fotos, güey. Ahí enfrente del Oxxo, güey. Ya estaba ahí, güey. Bien, güey. Sí lo vi y sí dije, ah, si te pasaste poquito de verga, güey. En la esquina de tu cantar, mierda. No mames. Entonces, me pasé con la flechita así. Y en eso pues venía un güey a todas las ciudades. ¡Bum! ¡Bum! Y yo, ¡Bum! Y ahí, un kiss. Un kico. Un kicoate. Y quedé yo en el sentido contrario al que venía. ¡Uf! Y pues ya, pérdida total. ¡Chale! Pero estuvo bien. O sea... Pero pura pérdida de material. Pura pérdida de material. ¡Qué bueno! En el mejor... Fue un choque que no pasó a mayores. Ok. Lo bueno, y me dieron buena... ¿Remuneración? Una buena remuneración por mi vehículo. Yo esperaba que me dieran menos, la verdad. Menos mal, güey. Pero pues como está la inflación bien cabrona, pues ahorita mi carro no se devaló tan ojete. ¡Qué bueno! Porque es un carro económico. Muy económico. Era el más económico en ese entonces. Ya. Y ahorita sigue... Yo creo que si lo hicieron... Lo hicieron dos años, güey. Ya se dieron cuenta que no era negocio en ese carro, güey. No, güey, no. No le estamos sacando este pedo, güey. No le sacamos, güey. Entonces ahorita se ha mantenido muy bien ese carro porque... Completo. Se ha ajustado a los vehículos que están ahí... Sí. En ese rango, güey. Entonces, pues me sirve para un buen enganchito, güey. Ok. Entonces dentro de lo malo, pues ahí próximamente voy a traer nuevo vehículo. Un O-Línea. ¿Cómo le llamaban los carritos estos? El O-Línea. Eso. El de la Chambers. Un fuerte saludo para... Saludazo. La 4T segunda temporada. La 4T.2. El show en llamas. ¿Qué te parece si vamos con nuestra primera sección de... Ahora sí. ¿Estás listo? Ya calentaste. Ya calenté. Sí, ya cotorré. Ya pasaste tu día de entrenamiento. Ya me puse la máscara, güey. Viste el col bacalote el piso de güey. Así la gente no va a hacer ni pedo, güey. Que no hagan eso, comediantes, por favor. Eso pasó hace 20 segundos. El otro open mic, estaba contando... Güey, nadie sabe, güey. Nadie se acuerda. ¿Cómo te llamas? No sé. Me acabas de decir. No me acuerdo tu nombre. No, y nunca me dijiste, güey. Ah, sí. También pasó eso. Porque se te olvida. Porque no te presentas. Ajá. Y pues así como quieres, güey. O sea, sí. Y bueno, les voy a contar lo que me ha pasado otra vez. No, o sea, sí se acuerdan. Total. Así. Total es la palabra favorita. Y cuando no cae el remate. Y pues bueno. Clásico, güey. Clásico. Y pues bueno. Y pues bueno. Los dejo con su voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya no... Y ni le digas el nombre porque qué pinche ridículo. Sí, sí, sí. Un fuerte saludo para toda la... Para toda la banda que lo está intentando. Cómo no. Un aplauso para ti. Cómo no. Sí, síganlo intentando. Síganlo intentando porque ustedes llevan gente. Nos sirve. Así lo necesitamos, querramos o no. Es correcto. Este, primera sección. Primera sección. Ya se me está olvidando. Te cedo la palabra porque el día de hoy vas a inaugurar de primera mano... Sí, señor. La sección denominada... ¿Cuál era el... Ah, producción. Era el A. No, era el B. Era el B, sí. La sección en el show llamas. ¿Qué se denomina? ¿Lo estás leyendo antes o qué? Estoy... Según yo era este. Ah, es el que tú elegiste. El que está aquí con la... Ok. Con el dolarote. Sí. El que está aquí. Ok. Según yo era cortinas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. Estoy listo. Ok. Voy a decirle a gente como está... ¿Cuál es la de esa? Pero ¿cuál es la del brevario? Ahí. Ahí. En el show en llamas. Presentamos. El brevario cultural. De la mano de... El ingeniero... Carlos Casas. Hola. Hay un chiste. Acerca de un cocinero. Que se basa en la misma lógica. He aquí un método mediante el cual cualquiera puede cocinar. Una buena sopa. En una hora. Hay que preparar todos los ingredientes. Cortar las verduras. Etcétera. Hervir el agua. Meter dentro los ingredientes. Cocerlas durante media hora. Removiendo de vez en cuando. Al cabo de tres... Al cabo de tres cuartos de hora, perdón. Cuando descubres que la sopa es insípida e incomestible. La tiras. Abres una buena lata de sopa. Y, rápidamente. La calientas en el microondas. Así es como los humanos preparamos sopa. Este fue... El brevario cultural. Con celaboxígec. En el show en llamas. Ah, no. Esa no era. Ah. Es. ¿Cómo no? Fuerte el aplauso. Yes. Yes. En inglés. Ay, güey. Pinche chistoso, gente. Ese estuvo... Ese es el peor que ha salido. ¿Es el peor? Ok. Es que yo lo escogí, güey, también. A lo mejor tengo mala mano, güey. No, creo que nada más hay... De estos que han salido aquí... Ajá. Nada más hay uno que sí digo... Eh. Como quiera. Como quiera yo sí lo meto. Ok. Sí me lo robo. Sí. Sí me lo saco ahí de que... ¿No te habías visto, güey? Cáralo, güey. Cáralo, güey. Chícate, chícate, chícate la pluma. Es correcto. Ah, pero bueno. Así no, ya como... Y bueno. Y bueno. Vámonos con la información porque no sé qué tanto le quedan a mis cámaras. Yo mero. Yo merengues. Tú merengues. Que no lo vayan a Madrid, eh. Antes que me enjareten aquí ese equipo. Eh. Bueno, suponiendo que está ahí el texto donde debe estar. Eh. En el show en llamas. En el show en llamas. Mientras Carlos Casas arregla los problemas técnicos, continuamos con la sección denominada. Bueno, me acabo de acordar que esta sección no tiene nombre. Pero no porque no tenga nombre, no es menos importante. La sección donde cada individuo de esta producción trae al programa un tema en específico, el cual haga resonancia con el interior del alma de dicho participante, creador, editor. Bueno, en este caso, la gente detrás de los micrófonos, como la voz que está escuchando usted actualmente, que se llama Daniel Buena. Que no sé si se va a estar viendo en el switch ahora mismo, pero si lo está viendo, mire qué calidad. Ya valió verga. Pausemos. Estamos de vuelta. En el show. En el show en llamas. En llamas. Vámonos con la información que yo brindo a este espacio queridísimo. No sé si te gusta a ti, güey, el rollo este de las leyendas, güey. ¿Los mitos y leyendas? Los mitos y leyendas. Sí, sí, ¿sabes qué es eso? Sí, era un juego de cartas, este, chileno. ¿A poco sí, güey? Sí, güey, mitos y leyendas. ¿Y de qué trataba? Era, pues, un jueguito de cartas. De... Así, onda, magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon y cosas así. Ok, ¿de rol? No, de cartas. Ah, ok. Bueno. Es mucho lore ya. Sí. Mucho, mucho... Mucho ñoñez. Mucha... Mucha teta. Sí, sí, sí. Qué rico. Mucho niño tetón. Pero bueno, continúa, perdón. No sé si te has familiarizado con las leyendas mayas. Eh, no mucho. Con el bestiario maya. No mucho. Bueno, el día de hoy yo traigo una bestia del bestiario maya. Sí, señor. Te preguntarás por qué, de dónde sacaste esta mamada, güey. Digo, claramente del bestiario maya. Sí. Pero es que yo tengo un familiar. Ajá. Que es biólogo. Órale. Que es profesor en la Universidad de Guadalajara. Órale. En Puerto Vallarta. La UDG. En Puerto Vallarta. Ajá. ¿La UDG o la UAC? La UDG, creo que es. Ok. Eh, entonces. Él es fanático. Bueno, no fanático. Se dedica mucho a investigar, eh, pues, toda la que tenga que ver con cien pies. Ok. Como que ese es su área de expertise. Ok. Hasta cierto punto. ¿Le gustaban mucho los cien pies? Sí. Ok. Eh, de hecho yo lo veía llevarse muchos animalitos cuando iba a visitar mi rancho natal, los mochisinaloa. Y los tenía ahí desacados y todo el pelo. Sí. Órale. Tiene su coleccioncita ahí. Sí, me imagino. Muchos cocodrilos también en esa universidad. Es muy fanático. Creo que esa universidad se especializa mucho en cocodrilos. Órale. Pero bueno, el punto, el ECHAPAT. Saludos para Guadalajara. Saludazos a todos los biólogos ahí. Saludos a Randon Rojo que anda por ahí también. Y al César Nava también. El Rai, el César Nava también. ¿Cómo no? Le decíamos el menor de cáncer de ano posible. Mucho oloré también, lo sé. Sí, ¿no? El ECHAPAT. 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 Eh, mejor conocido como el señor Escolopendra. 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 Ok. Por su origen animaloide etimológico de los cien pies. Esto entra de, es parte de la criptozoología, dirías tú. Ok. Sí. Cien pies negro también se le puede encontrar por ahí. Del maya. Eh, yo diría afrodescendiente. Afrodescendiente. O sea, yo no veo color, güey, pero pues, sí. No es su culpa, güey, que no tengan la misma posibilidad. Son seres humanos, como todos. Saludos. También quieren. También son personas, güey. No es su culpa. ¿Sí sabías? No es su culpa que no tengan dinero. Así no, bien, mamo. Ya, güey, ya, demasiado. Suficiente. Estuvo cerca. ECHAPAT. ECHAPAT. Del maya, ECH, que significa señor o gran señor. Y CHAPAT, que significa cien pies. Ok. Criatura perteneciente. Don Patotas. Don Patotas. Don... Sí, Don Patotas. Ok. Es que siento que Patotas es como patas largas y no un chingo de patas. ¿Don Patudo? Don Patudo. Ok. Ok. Va. Descripción. Se le describe como un enorme cien pies con siete cabezas humanas y cien patas. ¿Sí sabías, güey? Dato curioso, que los cien pies no tienen cien pies, güey. Sí, me imaginaba. Dato curioso, güey. Su morada es el inframundo. O cualquier guarida que se construye en lo más profundo de la selva o bosque. Ok. Tengo entendido que en Yucatán está muy presente esta leyenda. ¿De qué? Pues usualmente más o menos de por allá vienen esas razas, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí yo lo conocí, pero al parecer es parte de más... De la lore. Sí. Ajá. O sea, no forma parte solo de Yucatán, sino de más... Sí, pues también se extiende hasta El Salvador, se me hace. Exacto. Ahí se lo usan, chava. ¿Cómo no? Comportamiento. Cuando sube a la tierra y se encuentra algún ser humano, le plantea un acertijo. Uh. Muy dura la exploradora. A mí me gustan de esos. Hasta el momento muy dura la exploradora. Si el desdichado acierta con la buena respuesta, el Ek Chapat le perdona la vida y le concede tres dones. Ay, oh, verga. Tres señores. Ajá. En caso de lo contrario, se lo come. Un don Pedro, un don Julio. Y un... Don Juan. Y un don Juan. Ok. Humildad. Hombre. No se me ocurrió ni un mejor don, güey. Don Bergón. Perdona. Don... Don Ramón. Ahí está, güey. Ahí está. Está mejor. Conejo. Ya conejo. Mejor que Chespirito, la neta. En el lore... En el lore del Chavo del Ocho. Es más importante don Ramón. Pero no era el mejor de los Valdés. Ah, no. ¿Quién es el mejor de los Valdés? El loco. No, es que tú estás morro, no lo sabes. Bueno. Cristian Castro es el mejor de los Valdés. Cristian Castro es el mejor de los Valdés. Claro. ¿En qué rubro? Todos. Pues el que es también los Valdés. ¿Sí sabías, bro? Pero, o sea, como dices, el mejor de los Valdés, que abarca el ser el mejor. El más gracioso, el más famoso, el más talentoso. El más guapo. ¿Qué rubros? Definitivamente el más guapo. O sea, era el que tenía lo mejor de todo. Sí. Y mucho también ahí mezclado con Verónica Castro, ¿verdad? Pero bueno. Fuerte saludo para el profe Cristian Castro. ¡Saludazo! Que se vaya a la verga Blis Miguel. Yo soy Tim Cristian Castro. ¿Eres Tim Cristian Castro? Yo soy Tim Cristian Castro. No se hable más al respecto. ¡Eck chapat! ¡Uf! ¡Eck chapat! ¡Eck chapat! ¡Eck chapat lo que resta la historia! En el caso de no atinarle al acertijo, se lo come. Pues este güey adoró la carne humana, como clásica bestia de los mayas. De los mayas. Sí. Y beberá su sangre hasta saciarse. Es un hecho comprobado que a lo largo de todos sus siglos de existencia, nadie ha podido adivinar uno solo de sus acertijos. Por ello, todos los antiguos caminos mayas están plagados de huesos de desafortunados caminantes. Ah, ok. En Yucatán hay más lore de esto. Lore que no trae gori. Por las prisas, ¿va? Sí. Pero se entiende. Ajá. Derrota. Aquí tenemos un apartado. ¿Cómo se derrota? La leyenda popular. Ajá. Dice que en una única ocasión, un hombre logró descifrar el acertijo. Ok. Tal vez con la ayuda de otro dios maya que andaba ahí de, eh, güey, ya, güey. O sea, deja uno mamón, güey. Nomás andan ahí perdidos y tú, eh, sí sabrís, güey. A ver, güey, sí te sabes la lore del show en llamas. A ver, tres por tres, güey. A ver, güey. A no más. A no más si les supongo. A no más. Discriminando la educación básica, mira. Ya desde ahí, racismo, clasismo, ya. A ver, güey. Maldita escuela rural. A ver, dime los últimos tres episodios del show en llamas, güey. Pinches telesecundarios, güey. No, 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 güey. Pasé a ver. Entonces ya el chapat dijo, a ver, dime esta madre, güey. Le tuvo que conceder los tres dones que implicaban. No sabemos exactamente cuál fue el asertijo que. Ajá, no sabemos. Ok. Esa es la leyenda de la derrota del ex chapat. Ok. Le tuvo que conceder los tres dones claramente. Ajá. Que entre estos dones implicaba tener las mismas facultades mágicas que este güey. Ok. Ajá. Este hombre se llamaba. Facultades mágicas, ¿a qué te refieres exactamente? Morfología. Inmortalidad. Estar chingando. Ok. Poder formar parte. Viajar y ir y venir del inframundo. Poder estar en el círculo de las bestias. Ya veo. Codearte acá con ya los mainstream. Eh, güey. Si viste, güey. Ya viste que llega, güey. Ahí, güey. Hombre. A ver los cacles. Ah, perro. Trae un chingo de cacles. Sí. Sí sabes quién soy, güey. Así que sí sabes cómo llegué aquí, güey. ¿Cómo llegaste tú, güey? Te lo di un dios, güey. Hice un examen, güey. Te lo di un dios, güey. No, güey. No, yo tuve que pasar un examen, verga. Antes yo era como tú, güey. Sí sabes que yo le di a su madre el ex chapat, güey. Primer y único lugar al examen de admisión, güey. Es que imagínate llegar como el ex chapat ya bien triste, güey, de que el único logro que tenía en su vida era que nunca habían atinado a un acertijo suyo, güey. Y a llegar así con los otros, con los otras bestias mayas de que, ¿qué pacho, compadre? ¿Qué pacho, güey? ¿Qué onda? Y el otro, güey. ¿Qué guapa? ¿Qué peda? ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¿Quién es el ex chapat? ¿Quién es tu papá, güey? Así, el otro, el ex chapat fake. ¿Cómo se llamaría el ex? ¿Cómo te llamarías, güey? O sea, si vences a un ex chapat. O sea, era lo que iba, bueno, era mi pregunta al respective. Entonces, se supone que nomás había un ex chapat. Ajá. Nada más existía uno. Sí, el ex chapat. El ex chapat. Sí, mano. Y luego pasó este suceso, alguien le adivinó la adivinanza. Sí, mano. Tuvo los mismos. Y ahora hay dos ex chapat. Pero no sé cómo se llama el nuevo ex chapat. Ok. Aquí dice que este hombre se llamaba corazón turbulento. Ok. Y vivía cerca del pueblo que hoy se conoce como Valladolid, Yucatán. Ok. A lo mejor por ahí dice, por eso se quedó tan inmergido en la cultura yucateca. Inmerso. Vamos, salo pa' toda Yucata. Inmerso. Inmerso. ¿Inmergido qué significa? Nada. Es una palabra que yo me inventé. ¿Como todas las palabras? Bueno, es una palabra que no forma parte de un establecimiento burocrático. Ay, güey, no sé. Ay, ya, verga. Ay, ya, verga. Tenemos seis años que no habrá un diccionario, güey. No sé, me vale, verga. Deberíamos hacer un día una reseña de un Larus, güey. Así de que... Nah, mejor así mero, güey. Mejor no, güey. Mira, ya con este puñetón tengo, güey. Mira, ya puedo tener aquí una biblioteca, güey, una enciclopedia. Y aparte no me alcanza pa' tantos libros, güey, la neta. ¿Son gratis, no? Ya los tiran. No, no, no. Bueno. Conocimiento nunca es gratis, compadre. Vaya, Dolid. Ay, ya, verga, güey. Estoy más filosofía. Es que desde que empezamos a leer así, sé... Sí, va, güey. Ya, mira, ya, nos estamos pirando, güey. Ya valió verga. Ya valió madre, güey. Entonces... Sí, señor. Un día que caminaba por el campo, se le apareció a Lechapat, al señor Corazón Turbulento. Sí. Después de reponerse un poco de eso... ¿Cómo le dicen los compas? ¿El Cora? El Cora. Ok. El Corazón Turbulento. ¿Cómo dirías? El Cora Turb. Corazón Turbulento, güey. No sé, güey. Ok. El Cora. ¿Qué es mi Cora? ¿Cómo andamos? Corazón Turbulento me suena que el güey es bien intensito, güey. Suena a rola garjona. Se intensa luego lo hago con las morras, güey. Ah, es de que... De que ya a la segunda cita ya le está diciendo te amo y que ya... Ya te tengo un cajón ahí en mi casa. Ya le hace love bombing. Ándale, güey. Ya le hace love bombing. Así sabes, güey. ¿Sabes qué es el love bombing? Ya le regaló acá su bolsita de Pandora y la verga, güey. Sí, güey. Ya subió una historia de cuerpo completo de ella. Sí, sí. Ay, güey. Y la morra así de no más la mano. Sí, ya subió esa historia y luego así que... La etiqueta, pero así la etiqueta bien chiquitita. Sí, para que nadie le pueda picar. A huevo, güey. Pero para que estés ahí de pendejo. ¿Quién es? Quiero saberlo. Así, pegadita a la barra del mensaje. Ándale. Así para que en cuanto le piques... Al de like. Sí, güey. Para saber a quién es el chismosote. Uf, uf. Claro que sí, güey. Sí, güey. Hace la encuesta, güey. Así. Hace la encuesta, güey. Y lo pone así como para votar. Pero ahí la etiqueta, güey. Un fuerte saludo a toda la raza que abusa del close friends. No mames. Fuerte saludo. ¿Por qué suena así, güey? No sé, güey. Deja el chismosito, güey. Deja el país subido a la gente. Está rico también, güey. País subido a la gente. O sea, tú cuando... A ti cuando te pasa eso dices... Ah, no, me caí. De que, ah, buena hualapa. Yo nunca he dicho eso, güey. Es que nunca he caído, la verdad. ¿Nunca has caído en eso? No. Tú lo notas. Dices, aquí hay bait. No, y es que cuando yo veo... Muchas veces que veo historias de Instagram estoy así. Porque como yo tengo una visión más cabrona que todo mundo, güey. Ya veo. Y puedo procesar información bien cabrón, güey. Porque soy autista. Porque eres ingeniero también. No, autista. Ok. No, pero usualmente las veo así como que... Y a veces sin mentero. Ajá. Te timeas ahora sí. Y ya cuando veo algo que más o menos... ¿De qué? Ajá. Pues ya le regreso. Venga, a ver, a ver, a ver. Ajá. Que si usted quiere ver... Que si usted quiere ver... Ajá. Algo más relacionado al respecto. ¿Al respectivo? Al respecto de cómo consume contenido Carlos Casas. Vea el Festival de Comedia del Norte. Ya disponible en Blueberry Films. Ya disponible. Donde vemos una... El comportamiento autista a través de TikTok de Carlos Casas. Sí, señor. Y hasta ahí se lo voy a dejar. Porque está riquillo. Sin diagnosticar. Está riquillo, güey. Entonces. Echapata. Prosiguiendo con el Echapata. Es el hecho mucho más. Pues como el Echapata acostumbrado a ganar, güey. Sí. Se regocijaba de antemano. O sea, se confiaba... Confianzudo el güey de que... Hombre, güey, no hay a verga nunca, güey. ¿Qué va a andar haciendo tú, güey? Chamaco miado, güey. Yo soy el Messi de los acertijos. Yo soy el Messi. Yo soy el Beyoncé de los acertijos. No, ya basta. Ya, ya. ¿El Messi? Es que ya también, güey. Déjalo en el Messi. En el Messi. Ok, me sirve. Se regocijaba de antemano ante la promesa de saborear una dulce carne tan joven. Mira, ya estamos ahí todavía. Tiene más sentido, güey. Ya, basta. Suficiente. Es que sigue con... Y beber la suculenta sangre, güey. Sí, pues es que sí. Perdón, es que también lo traemos en la mente. No, y estoy seguro que ya desde entonces ya existía raza mosqueada, como así. Sí. Seguramente, güey. Ya, un Didi Maya. Sí. Pero bueno. Entonces, el ente le preguntó... Ah, mira, aquí está el acertijo, güey. ¿Cuál es el camino para alcanzar la felicidad? A lo que corazón... El cora... Ajá. A lo que el corazón turbulento respondió... Y a Ekchapat le satisfizo. Ay, güey. La respuesta, aunque a regañadientes... Ay, güey. A ver, léalo otra vez. A ver. Y a Ekchapat... Y a Ekchapat le satisfizo. Ay, güey. Hasta parece que lees libros tú, güey. Hasta parece que sí le sé, güey. Ay, güey. Ekchapat le satisfizo. ¿Cuál fue la respuesta? Se siente raro decir satisfizo. ¿Satisfizo? No, así se dice. Satisfizo, güey. Pero se siente raro. Es como cuando me dijeron que... ¿Cómo se dice entonces? No, no, así se dice. ¿Satisfacio? Yo sé que así se dice. ¿Satisfacio? Pero se siente raro, güey. ¿Satisfucho? Satisfifa. Satisfifa. Satisfagio. Ok, satisfagio. Va. Satisfagio, satisfizo. Satisfagio, naco. Es como cuando me dijeron que mouse... El plural de mouse es mais. O sea, no se dice mouses. Ok. O sea, se siente raro decir mais. Mais paloma. Mais. Qué bonitas son las mais palomas, güey. Mais paloma. Sí. ¿Con qué pies tus tacos, güey? ¿De cuál team eres, güey? ¿En tu tortilla de maíz? ¿Team maíz? O las de Ariana. O team mouse. Mamón. Las de arete. Las de arete pal muñeco. For the doll. For the... Sí, ya, güey. Eso. Le satisfizo la respuesta, aunque de añadientes a Lechapatt, güey. Ah, o sea, todo se puso mamón. Simón. Ajá. Y le consiguió los tres dones prometidos, pero fue bait, porque hasta la fecha nadie ha sabido cuál es la respuesta. Ah. Qué bonito, güey. Qué bonito, güey. Mamón. Qué bonito, güey. Estuvo bonito, güey. Tengo preguntas, Tavante. Tengo bastantes preguntas. Yo no sé cómo responderlas, pero me la invento. Me la invento. Especulemos. Ok. Se supone que tiene... Para empezar, ¿de qué tamaño es? Ok. Por la proporción de la imagen. Ajá. Que esa es una ilustración. Sí. Me imagino yo que es un poco más alto que el promedio de la altura de un humano de un Yucatán. Es decir, 1.60. Acá. Ok. Me imagino yo. O sea, como de más o menos un humano. Así es. Ok. O sea, en la cuestión de las cabezas. O sea, las cabezas te tienen que ver hacia abajo. Es para allá va mi otra pregunta. Ver hacia abajo, ajá. Para allá va mi otra pregunta. ¿Cómo se comunicaba? ¿Hablaba? Puede ser. ¿Cuál de todas las cabezas era la que hablaba? ¿Hablaban todas al mismo tiempo? ¿Se turnaban? ¿Hablaban maya? ¿Hablaban maya? O sea, se comunicaban telepáticamente. Es una gran pregunta. Ajá. ¿Qué opinas tú? Misterios. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo? Si me encargas a mí el diseño de personajes. Sí. Yo diría que todas las cabezas eran al mismo tiempo. Creo que sería más... Se vería más perro. Si a mí me encargas el diseño del personaje, güey. Yo diría que todas las cabezas terminaban una oración juntas. O sea, se repartían una palabra entre cada uno. Ya, estaría perro también. Sería chido, güey. Sería chido. Pero me gusta tu idea, güey. ¿Qué? Pero también... Pero es que me imaginé tu idea, güey. Con diferentes tonalidades de voz, güey. ¿Pero qué? Sí, exacto. Pero también qué pesadilla para el editor de audio de ese pedo. Sí, para el animador, güey. Imagínate. Hombre, vete a la verga. Al rato. Allá, verga, este vato, güey. A ver, tú crees que cuás eres eso, güey. ¿Cuándo me van a pagar? ¿Cuándo es esa mamada? No, güey. Ponle la 7 de... Pongo yo de jalar de con el doctor Goku, güey. No me pones a hacer esta mamada. Me voy a estar... Estoy siendo el niño rata, güey. Ah, chinga, madre, güey. Ponle la misma animación a todas las cabezas y vámonos. Ajá. Ek Chapad. Bájale el pitch a todas las voces. Es la misma, hombre, ya. Sí. Ahí, pues, ahí es la historia de Ek Chapad, güey. Muy bonita, ¿no? Sí. Porque... Me la llevo. Porque cada quien... A cada quien le compete definir cómo encuentras su felicidad, güey. ¿Cómo encuentras tu felicidad, Daniel? Yo encuentro mi felicidad haciendo lo que amo. Ay, güey. Ese es mi objetivo de vida, güey. Si alguien un día me pregunta, ¿cuál es tu objetivo de vida? Ser feliz, güey. Estar en paz y ser feliz, güey. Esos son mis dos objetivos en esta vida, güey. Si tú me preguntas a mí. Es que desde que leí a Sisek, bro. Desde que yo leo filosofía, güey. Ya puedo decir que Sisek. ¿Chistes y filosofía? Sisek. Sisek. ¿Cuál es mi objetivo, güey? Ay, güey. Andamos bien filósofos, güey. Ah, hombre, andas perro, perro. No, pero fuera cura, güey. Sí, la neta. Creo que mucho de mi trayectoria en mi vida sí es como... ¿Qué quiero hacer, güey? O sea, que... Mucha introspección. Ya. ¿Y con qué me siento cómodo viviendo? Creo que las cosas que me quitan la paz me ondean y me alejo. En la meditación. No medito. Bueno, esta es mi meditación. Ok. Hablarle al micrófono. La meditación no es estar ahí... Hablarle a una figura fálica. Sí. No estar ahí celebrando como Erling Haaland así. No. La meditación se encuentra cuando uno pierde la noción del tiempo haciendo una actividad. De provecho. Que le guste a uno. Que le llene el corazón. Y a mí me llena el corazón hacer esto. ¿Cómo ve? Soy un adicto, sí. Soy un adicto a la perfección. Soy un adicto a la post-proc. Soy un adicto a todo lo que me involucra como diseñador gráfico arquitecto. Díselos, André. Díselos. Pero me encanta. Me encanta ponerme pinche estrés. Vivir así todo el pinche... No vivir. Me encanta de momento. No me he vuelto loco. En el chulo. Ya se me está quitando el workaholic. Quiero que sepa. Menos mal, güey. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir para traer contenido? Ok, la verga. ¿Cuenta como workaholicismo, sí o no? Un poquito, sí. Bueno, pero... Te tuviste que forzar el... Te tuviste que forzar el... Bueno, como esto ya es trabajo. Sí. Me tuve que forzar a vivir para trabajar. Ajá. Pero está bien, ¿no? Mira, yo estoy en paz, güey. Me siento contento de estar viviendo para esto. Voy a parafrasear un poco. Es una historia... De ficción. De ficción, claro. Es ficción. Es ficción. Le llaman... ¿Los bestiarios mayas son ficción? Es una... Es una historia que incluso se cuenta mucho... Yankee. Ok. Del otro lado del río Bravo. Ok. Ellos le llaman la historia del pescador mexicano. La historia del pescador mexicano. Ok. Llega un gringo... A... Pues una costa de México. Sí. Se encuentra un pescador. Un pescador... X. Ok. En su lanchita. Promedio. Este... Con su redecita. Nomás aventaba. Sacaba unos pescadillos. Lo echaba a una cubeta y se los llevaba. Ok. Y el vato le preguntaba... ¿Por qué llevas tan poquitos pescados? Pues es que nomás son para mí. No, güey. Pues es que... ¿Por qué no sacas más pescados? Pues ¿para qué quiero sacar más pescados? Y nomás son para mí y mi familia. Pues es que si sacas más pescados los puedes vender. Y si ya... Y luego... Vas a sacar más pescados. Este... Te los llevas al mercado. Los vendes. Compras más redes. Compras más... Este... Compras más lanchitas. Sí. Le pagas a más güeyes. Para que saquen más pescados. Para que saquen más pescados. Y... Eventualmente puedas... Hacer exactamente lo mismo que haces ahorita. Que es... Comerte unos pescados con tu familia. ¿Por qué no lo harías, bro? Porque pues ya lo estoy haciendo, güey. Ya... O sea... Sí. Es para agregarle... Más... Una curva ahí. Para terminar en el mismo. En donde mismo, güey. Exacto, güey. Entonces yo ahorita tengo los pescados que necesito. Va. Jalo. Bueno... Qué bonita reflexión. Qué... Qué bonito se puso el show en llamas ahora. Sí, güey. Está bien... Es que ya teníamos que balancear, güey. Está bien... Ah, bien turbio. Eso no. ¿Qué? Qué bonito se puso el show en llamas. Déjanos usted. ¿Qué lo hace feliz en este video? ¿Qué te hace feliz a ti, Carlos Caso? Yo no sé mucho acerca de... Cuáles son tus afinidades en la vida. ¿Por qué no preguntas, güey? Yo soy un libro abierto. ¿Te estoy preguntando? ¿Qué es lo que te hace feliz? Me gusta... Videojuegos. Me gusta mucho jugar videojuegos. Me gusta resolver acertijos. Me gustan. Soy muy fan de... Los videojuegos. ¿Juegas muchos juegos que tienen que ver con acertijos? Estrategias. Estrategias. Sí. ¿Es cierto punto? Sí, bastante. Mucha estrategia. Mucho cómo le voy a hacer y mucho... ¿Sabes qué disfruto mucho de esos juegos? Los momentos de... A mí me gusta llamarle momentos de eureka. Momento de eureka. Ajá. Ok. De que... Ah, pues es que se tiene que hacer así. Ok. Ah, y luego ya lo haces y... Ah, no... Y ya te rascaste esa comezón de... Sí, güey. Una estrellita en la frente y... Eso está rico. A mí me gustó mucho. Soy una verga, güey. Ándale, Simón. Así. Justamente. Ok, sí. ¿Sabes qué ingeniero al final del día? Y las drogas. And the drugs. ¿Sabes qué ingeniero al final del día? Hola, tía. Resolver problemáticas. Fíjate que sí, güey. Resolver problemáticas tiene, güey, como que... Sí. Satisfacción. Sí, y pues también por eso también me metí a sistemas. Por eso yo soy arquitecto. Ajá. Qué bonito. Un aplauso también para ti. Ah. Qué bonito. Qué bonito se puso el chavo en llamas. Qué moñito. Ajá. Hola, tía. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a tu nota, güey? Ah, vámonos. Vamos viendo. Pues no tanto nota. Era más bien un cotorreo que... A ver, pues cotorremos. Al chile era... Creo que es algo que nunca he cotorreado contigo de eso, güey. A ver. Bueno, sí, pero no así, pues. A ver. A ver, enséñame. A ver. Joder, es comedia, güey. ¿De qué trataré, tía? A ver, platiquemos, güey. ¿Cuál es tu pichada? Porque, digo, creo que todo mundo que alguna vez se ha subido a un escenario... Sí. En específicamente a... A hacer comedia. A contar chistoretes. Sí. Eventualmente fue porque viste a alguien y dijiste... Sí. A huevo. Que hay una teoría... Ese güey sí le sabe. Que hay una teoría, güey. Ajá. Que dice que si tú estás viendo algo... Ajá. Y en tu cabeza pasa, ¿yo puedo hacer eso? Es porque es verdad. Ajá, ya verga. ¿Qué opinas, güey? ¿Te pasa, no te pasa? Pues, he visto varios que parece que no. Pero, bueno. Pero, a ti en lo personal. A ti en lo personal. Ajá. Carlos, ¿qué haces? ¿Te ha pasado que ves algo y dices, no puedo hacerlo? ¿Y al revés? O sea, ¿puedo hacerlo? Y, ¿sabes? O sea, hay algo de ti que te dice, puedo llegar a tener un objetivo así. A poder. Puedo llegar a ese resultado. Nunca me... Nunca he podido hacer una chilena. Ok. Pero sí has... Claro que he intentado. ¿En algún momento te has puesto a... O sea, te has reflejado y decir, yo puedo hacer eso? No, es que no puedo. Yo lo veo y nos... Y alguna vez lo vi, lo que hice, dije, sí puedo. Y luego lo intenté. Me puse un... Me puse un vergazo y... Desde entonces me enteré que no puedo. Ok. Bueno. No puedo ser una chilena. Teoría no he confirmado. Pero bueno, supongo que... A lo mejor sí podías si lo intentabas. Pero contigo, ¿quién fue, güey? O sea, conmigo, ¿quién fue? ¿Por qué puso esa comedia, güey? No, o sea, ¿qué fue lo que como que te detonó ahí? Como que, ah, mira, está rico este pedo. Primer comediante que viste. Que recuerdas haber visto. A la verga. Yo creo que franco, güey. ¿Neta? Sí. ¿Tan acá? Primero que vi. Ajá. ¿Consciente? No, sí. Pero no de estando, brinada. O sea, comedia... Ya sea Laura Pico o alguna mamá, sí. No, güey. ¿Qué será? ¿La Carabina de Ambrosio? No mames. Sí. ¿Por ahí? ¿Chespirito cuenta? ¿Dónde viste? Bueno, el Chavo cuenta con... Probablemente, sí. El Chavo Locho, La Carabina de Ambrosio. Pero La Carabina de... ¿Dónde viste La Carabina de Ambrosio, güey? Había un programa que pasaba... Programas viejos. Un canal, perdón. ¿En Distrito Comedia? Distrito Comedia. Ajá. Viste La Carabina de Ambrosio. Órale. Mi papá es muy fan de La Carabina de Ambrosio. Órale. Gina Montes se llamaba. Gina Montes. La señorita que salía bailando ahí. La vedette. La Carabina de Ambrosio. En paz, descanse. Rip in peace. Descanse en poder, Gina Montes. Claro que sí. Máximo respeto. La Carabina de Ambrosio, yo creo que es... Los primeros indicios de... Órale. El Chespirito y La Carabina de Ambrosio. Tu papá era muy fan de... Sí. De La Carabina de Ambrosio. Así es. Ya veo. Mi papá nunca fue fan de Eugenio Herbes. Yo no le sé a la lora de Eugenio Herbes. Ok. Me sé Armando Ellos. Porque dices... Está cagadón Armando Ellos. Mucho juego. Digo, también... Eugenio Herbes no escribía nada de eso, güey. Ah, sí. Ya te vas a poner mamador, güey. No, no, no. Sí sabías, güey. Pero no representa... O sea... No representa a Eugenio Herbes como comediante. Comprando. El hecho de que... Porque ahí el verguero era el profe Gus. Exacto. ¿Y mi Francisco? En algunos, en algunos, en algunos. Un saludo para Fora Nevia, pero pues ya bien después, güey. Sí, sí, pero... No me... Pero pues... Hay que saberle, güey. Bueno. Si sabes que no es Fora Nevia, güey. No sé si sepas. Es muy underground, güey. Bueno. Este... Sí, creo que eso fue mi inicio como comedia. Tu despertar cómico. Según yo. Ajá. Después de eso, creo que lo que acarrió como el tipo de humor fue YouTube. ¿El YouTubi? Sí, el YouTube, porque yo empecé a ver mucho creador de FIFA. Ok. Gringo. Ajá. Y como que traía... Estaban bien alocados, güey. Entonces vi ese... Ese... Ese neurotismo. ¿Neurotismo? Ese... ¿Sí es ese neurotismo? No, tengo idea. Esa... Esa neurosidad. Ajá. Ese personaje neurótico, pues, en los videojuegos y como que esa manera de rematar, de traer una trama y estarla como rebotando contra otras personas, güey. El cotorreo relacionado a los videojuegos también. Ajá. O sea, no digo que sean comediantes, porque no son, pero el tipo de humor y el carisma y la manera de entregar un personaje. ¿Por qué les quitas un título que ni siquiera se han adjudicado, güey? No se dedican a eso. Para mí alguien, es alguien que se dedica a eso. Ok. Punto. Yo me puse comediante. Yo, yo, yo. Ok. Ajá. Ese es mi criterio. Sí. Porque me acuerdo en la universidad, güey, que me topabas a cada personaje. Ajá. Que tú le... En cuanto veías su Instagram, ahí tenían pineado, güey. Ok. Fotógrafo. Ya. DJ. Diseñador. Arquitecto, güey. Ya soy DJ. Sí sabes que soy DJ, güey. Sí sabes que soy DJ, güey. Ya me compré mi Tornad Pioneer, güey. Cantante, güey. Soy cantautor, güey. Sí, mola. Cantanteutor y compositor, güey. Y decías tú nomás. Basta ya. Para de mamar. No haces ni una bien. O sea, ya. Ni tu carrera, mamón. Así, ¿no? Entonces, como que me... Reprobaste cálculo, mierda. ¿Qué hablas? Sí, güey. Entonces, para mí alguien, para ya poder yo respetarlo como lo que se dice que es, pues tiene que dedicarse a eso. Comprendo. Tiene que meterle chamba. O sea, no vivir de eso. Sino... Pues, trabajarle, güey. Ya. Tener ratillo ahí. Tener algo de calidad, güey. Ahora nalga. Exacto, güey. Comprendo. Entonces, yo me puse mi mote de comediante en mis redes sociales a partir del año. Ok. Dije yo, ya. Estuvo bueno. A partir del año... Ok. A partir de mi año. Ya dije... Ok. Ya, ya le abrí a... El primer aniversario. Ya le abrí a Ana Julia. El primer cumpleaños. Ya cuenta. El primer cumpleaños. Ok. Saluda a Ana Julia. Para mí. Saludos a Ana Julia. Y, sí, como que indirectamente se quedó en mí esa madre. Fue la primera comediante que le... ¿Qué le abrí? Órale. Ana Julia. Órale. El tuyo fue Macario Brujo. Macario Brujo. Un saludo a Macario. Saludo, profe. Saludazo. Que rompió una guitarra en su show. Que estuvo chido. Ni estabas tú, güey. Pues deja a la gente que se interesa, güey. ¿Quieres contar ese chisme? A ver. No, pues... Digo... ¿Tenía que estar ahí? Sí. Como yo. Tienes que vivirlo, güey. Es que no te lo puedo contar, güey. Es que Macario Brujo, güey. Ajá. Una experiencia. No, oye, fue la guitarra del Torni, güey. La guitarra del Torni. De la arroba... Espera, que fuera la guitarra del... De la... El arroba Torni. Arroba Torni de Tometa Hudson. Sí, güey. El que sale en el festival de comedia. Ese mismo. El que viste el Kelsa. Ay, a verga, güey. Fue el... Sí, el... Y también... Perdóname, compadre. Pero también, pinche Torni. Puñetas, güey. Porque... El pinche Macario ni había dicho nada, ni nada, güey. Pero ahí llega el pinche Torni. Eh, güey. Ahí traigo una lira, güey. Por si te quieres echar acá una rara grande. Y el pinche Macario como que luego, luego le vi yo la pinche mirada. Sí. Así que... Que se le puso así como de... Ni se vio a cámara nada, pero bueno. Y como que le... Como que le brillaron los ojitos de marihuana, güey. Y dijo... Y... Se me hace que ya tengo con que hacer desvergue, güey. Porque, pues, el señor es un señor bastante punk. Es un... Un performer. No, un... Eh... ¿Cómo se dice cuando...? Ah, puta madre. Es un artista, güey. Es un performer, güey. Ajá. Es un performance. Un performance. Un teleperformance. Una puesta en escena, güey. Sí, sabes, güey. Es un performance. Y... Pues, ya, pues, le desmadro. Haz de cuenta como... Como Abraham, güey. Que llevó a su hijo a que lo matara a Dios, güey. Y... Más o menos. No es todo por decir que Macario Brujo sea Dios, ni mucho menos. Le dijo adiós a su guitarra. Sí. Eso sí. Y... Y pinche Torney andaba... Toda la pinche tarde duró bien cagado, güey. Eh, güey. Pues, es que... Porque ya como que le había puesto así la... El miedito. El pinche Macario, güey. De que... Eh, güey. Pero nomás que te voy a contar algo, güey. Una vez me prestaron una guitarra. Y la rompí, güey. Y el Torney así como que... Ah, hijo de puta, güey. No sé si me está diciendo... Por troll. O si me lo está diciendo de que... Porque va a pasar. De que baja. Sí. Y... Como que así lo trajo un vergo de rato, güey. Y luego llegaba conmigo. Y como que también queriéndole meter ahí... Sí. Este... De mi cosechita al troll. De que... No, güey. No... No va a hacer nada, güey. Y luego de repente... No, güey. Pero es que sí... Sí lo va a romper, güey. Eso te dijo nomás para tenerte así, güey. Y luego de repente ya... A final del show. Así como que nomás... Vámonos. Y fierro. Jálense para las fotos. Y ya. Listo. Ya está abierta. Pobrecito el Torney, güey. Ya sabíamos. Es que también, güey. Y una guitarra muy bonita también. ¿Neta? Sí. O sea, sí pesó. Hace que sí, güey. A ojo de buen cubero. No sé, no soy músico ni mucho menos. Yo nomás toco las puertas y eso que ni me abren. Toco fibras en la gente. Este... Yo le calculo unos... Me tardé. Me tardé en putero en entenderle. Yo le calculo unos... Unos tres lanas, cuatro. Ay, güey. Sí, se veía... Electroacústica. Se veía muy bonita la lira, güey. Que conociendo al Torney de seguro ni le costó nada, güey. Ya ves como de repente está... Saca... Saca mercancía de dudosa procedencia. Un saludo para el Torney. Próximamente en Ciudad de México. Próximamente en Ciudad de México. Pero si usted está viendo esto, entonces eso ya pasó. Ya fue. Nos fue verguísima, güey. Previamente, sí, güey. Nos fue verguísima. Nos vemos el... Top tres momentos de cuando les fueron a Ciudad de México. Uf, y luego cuando nos bajamos de la vía, güey. No mames, güey. Luego, no, güey. Hombre, y luego cuando nos fuimos a... No, los burritos. No, hombre, güey. No, deja tú. La película que estaba en el avión. Esa, hombre, güey. Qué buenaza, güey. Me cansé nomás de verla. Las retas de Mario Kart. Uf. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cuál fue tu primera interacción con la comedia? Fíjate que también fue gracias a mi papá y a él le gustaba mucho Tío González. Tío González. Pues es que también... Por chistecitos. Usted tiene que saber que pues aquí hubo una brecha generacional, ¿verdad? Sí, claro. De unos años que no queremos revelar. Cinco, más o menos. Cinco años. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Este... Pero buena brecha en la comedia en México. Pero era Tío González en aquel entonces. Sí. Andaba sonando mucho también el profe Jorge Falcón. Un saludazo, un respetazo para él. Cosa que nunca... Ya como que en retrospectiva. No sé si era parte de su mame o si era el chiste que nunca le entendimos, güey. ¿Qué? De que todas las caras eran iguales, güey. No sé si era parte del chiste que todas fueran iguales, ¿sabes? Como que a lo mejor a él se le hacía muy cagado de que voy a hacer la misma cara siempre, güey. ¿Sabes? Como que pues era el chiste y luego pues nosotros acá burlándonos de que, ay, güey, es que imita de la verga. Siempre es de la misma cara y pues como que a lo mejor y los pendejos somos nosotros, ¿sabes? Como... Sí. No sé. No lo entenderías. No lo entenderías, bro. Coméntenos qué opina de Jojojo. Jojojo. Pero ya más pegadito al Satanop. Ok. Me acuerdo todavía mi primer... El primer especial que yo vi fue de un señor que se llamaba Luis I.K. Luis I.K. Por allá del 2000... Me suena de algo, güey. ¿De qué? Que ahora ha sido 2008. ¿De dónde habrá sido que me suena Luis I.K.? De que se sacó la verga, güey. Sí sabes. No te vas, pendejo, güey. Pero sí, más o menos por allá del 2008 fue que empecé a ver todo ese cotorreo, sí. Yo no me acuerdo del primer... O sea, sé que Franco estaba ahí siempre, pero no me acuerdo del primero que yo vi que me... ¿Sabes? Sí. Sé cuál es el especial que más he visto. ¿Cuál es el especial que más has visto? Life from Pachuca de Ricardo Farrell. ¿Ah, sí? Sí. Lo he visto más de 10 veces, güey. No memes. Pelada. ¿Ya no, güey? Pelada. ¿Por qué tantas, güey? Eh, como que me gusta analizar los momentos de euforia una vez que conecto con ellos. O sea, no tanto porque yo diga a la verga. ¿A qué te refieres con analizar los momentos de euforia? No analizar, sino disfrutar, güey. Eh... Momento de euforia. O sea, como que el ver a una persona en su mayor momento de flow... Ajá. De entrega... Sí. A un arte... Envuelve. Me envuelve a mí. Ok. No necesariamente en la comedia, pero o sea, el hecho de ver con cuánta pasión entregaba eso y cómo se desvivía en el escenario, me... Me hace querer conectar con esa sensación. Comprendo. Entonces, me gustaba sentir eso porque me incitaba o me incita o me proyecta a yo en algún momento poder llegar a entregar algo así. O sea, no sé cómo vivas tú la situación. ¿Te inspira? Me inspira, güey. Ok. Sí, bueno. Ajá. Ya veo. No tanto porque yo diga, joder, es pluma. Ajá. Que sí. O sea, hay ciertas cosas muy destacables, pero... Pues sí, hay mucha gente que dice que es probablemente lo que mejor representa el stand-up panglosajón acá en México. En cuestión de performance. Ok. Va. Sí. Pero pues es que también... Digo, para muchos hay colores, güey. Sí, inventaron la mierda, pero también se puede ir mucho a la verga, güey. Sí. Ya... Ya... Igual el stand-up día se quemó, güey. Ya tienes que tener un podcast, güey. Si no, no, la gente no va, güey. Y luego se entera que haces stand-up en el show. ¿Te pasó? No. Ok. Espero que no me pase. Espero que no nos pase. No, no crezco. ¿No crees? No. Bueno. Creo que... Sí creo que... Por lo menos ahorita... Eh... Pues... Por lo menos del escenario sí me han reconocido, pero de este pedo. No, mames, no. Todavía no. Todavía no. A lo mejor eventualmente. Ok. Pero si una... En el Oxxo una vez, güey. Sí me dio un chingo de pena porque yo y un marihuana, güey. ¿Qué te dijeron? Iba yo bien grifo. Ah, güey. ¿Tú la viste una vez saltado a Morales? Ah, güey. Y yo así como que... Ah, chale, güey. No me pidas que te cuente un chiste ahorita, güey. Porque no me acuerdo, güey. Porque no, güey. No me va a acordar, güey. Y tú... Si le habría todo a Morales. Ah, chinga, ¿cuándo, güey? Cabrón. Pero sí, no... Esa es la especial de comedia que más he visto. Uh-huh. Pero así... El peor especial de comedia que hayas visto. El peor especial de comedia. El de Darío Marcelo, güey. Saludo para el profe. El de Darío Marcelo. Es que ese... O sea, no... Es que he visto varios que nomás no he conectado, güey. Uh-huh. Pero creo que ese... Que no es para ti. Sí. Es que yo creo que ese fue el primero en donde yo dije... No me lo estoy pasando tan chido. Uh-huh. Ajá. Porque pues llevaba... Dependidamente tenía con los demás. Pero de repente puse ese y fue como... Como que no... Sí, algo... No, no estoy conectando con este. ¿El primero o el segundo? ¿Hay un segundo? ¿Hay un segundo? Bueno, el de... ¿Se puede robar a tu novia? Es el primero. Según yo. No. ¿Ese es el segundo? Sí. ¿Cuál es el primero? No me acuerdo. Bueno. Saludos a Darío Marcelo. Suerte, saludos. Por donde sea y como sea y cuando sea. Por todas partes, contexta. Ajá. Ok. Saludos para Darío Marcelo. Saludos. Sí. A mí tampoco me gustó, la verdad. Sí. Digo, no... A lo mejor estoy seguro que va a haber un peor... Sí hay peores. Sí, claro. Sí hay peores. Pero sí, es parte del proceso supongo también, ¿no? O sea, de quererte saltar... Hasta el chicharito falla goles también, compañero. Sí, güey. Hasta el chicharito ya... O sea, hasta acaba de repente. Se le acabas la carrera. Pero no sé qué más quieres comentar acerca de la comedia, güey. No recuerdo, la verdad, así a bote pronto... Alguno que ha sido... Fuera de Richo Barran. ¿De películas? Películas. ¿Referencias cómicas de...? ¿De comedia? ¿Series? ¿Son como niños? ¿Son como niños? Son como niños. ¿A poco? Adam Sandler. O sea, sí, pero... ¿De comedia? Pero, sí, bueno... ¿Qué? ¿No entra en comedia? No, sí, 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 claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Pero? Pero... Está muy... Para... A mí se me figura como que esas ya eran como que de... Como que ya estábamos en... Todos en consenso común que... Así como que... Ah, pues sí, la mierda que hace allá Adam Sandler para sacarle varo porque pues tiene que sacar varo. Sí. Y donde invita a sus compas y... Pues ahí hacen sus mamadas y mucho... Es maderito. Mucho slapstick y... Ay, sí sabes, güey, lo que es el slapstick y... Mucha... Mucha caca y mucho chiste de pedo que... Yo soy el fan número uno de los chistes de pedos. Pero... Sí, como que... No sé. Comedia barata, bro. No te creas, no, pero... Bastelazo. Sí. Y pues que se vuelve viejo bien rápido, güey. Sí, sí, claro. O sea, no estoy diciendo que ese fue el parteaguas en mi comedia, pero nomás me acuerdo que nomás yo decía... Ah, está quedado en el cine. Y bueno, no soy la mejor persona para platicar de cine por obvias razones que ya te has dado cuenta. Sí. Pero eso sí ha estado rolando. Toda la Adam Sandler que tenga que ver con comedia, toda la Jim Carrey, que... Bueno, no toda la Jim Carrey, pero... Algunas cosas de Jim Carrey que tengan que ver con comedia. Como Isventura y cosas así. Isventura, la máscara... Eh... Truman Show. Truman Show es comedia. Claro. ¿Consideras que es comedia? Está muy cagada, güey. Bueno, sí. Y tiene su hashtag critiquita social. Tiene su critiquita... Su critiquita... Ah, es que me baneaste lo... Cochino. Sí. Bueno, su... Critiquita social. Basta ya. Vuelvo a la ser, güey. Vuelvo a la ser. No, no, gracias. Vuelvo a la ser. Estoy muy conforme con mi... ¿Qué hice? No sé, güey. Sí, seguimos grabando, perdón. Seguimos grabando. Aquí ya la tengo, mira. Era ya preparadita. Sí, señor. Este, ¿qué más de comedia? Truman Show, este... ¿Yakas? Cine. Yakas nunca la vi, güey. ¿Nunca viste Yakas? O sea, sé que la he visto, pero nunca la he visto bien. Ok. Nunca me he puesto a ver Yakas. Es que en general, Yakas me causaba conflicto porque me hacía daño a mí mismo viéndola. ¿Por qué? O sea, me incomodaba que pusieran así... Que ver cómo le hacían daño a un cuerpo porque sentía las cosas. Ah, pero ahí andamos viendo la sustancia X, ¿no? Pero es diferente. Ah, bueno. Es que víctimas del contexto, güey. Es que ya soy otra persona, güey. Ok. A lo mejor ahorita ya puedo ver Yakas y digo, ah, no, man. ¿Por qué no me había visto esto? Estas películas de parodias, de Scary Movie y cosas por el estilo, no, nunca pasaron por los ojos de Danilo Huelna. No, güey. Que bueno, también estaban medio basura, güey. Este, clásicos como de Leslie Nielsen, ¿nunca viste? De... ¿Dónde están las rubias? La he visto, pero... ¿Qué opinamos? No te podría dar una opinión. ¿Por qué? O sea, no la he visto consciente. Ok. Eh... Es que ya no hay más, güey. O sea, realmente... O sea, ya no hay más para escarbar de... Ok. ¿Club de Cuervos? ¿Nosotros los nobles? The Office. Ok. Va. Sí, todos los sitcoms. Ajá. Sí. ¿Todos los sitcoms? No, no. No, Seinfeld, este... How I Met Your Mother Friends, este... That's a Vinny Show, The Office, vi un poquito de... ¿Y alguno que sí está chido por ahí, no traes? No, de verdad no, güey. Ah, es que yo también como soy mamá, güey. Pues es que no le sé, güey. Ya iba haciéndome menos, güey. Este... Bueno, ¿en tu caso qué? Porque yo no le sé. Ah, el Dave Chappell Show. Ese es el... El Chappell Show. El Chappell Show yo creo que es lo que más... Es la serie que más he repetido, güey. Ya veo. La he visto como cinco veces. Es que es el favorito de Chappell Show. Eh... Todos los de Tyrone. El de... El Draft Racial. It's Tyrone. El Draft Racial. El... El... ¿Cómo era? El pinchi... Blanco... El hombre blanco supremacista que es negro. Que es ciego. Y ciego. Sí, güey. Ese güey. Eh... El de Rick James, güey. El de Rick James, bitch. El de mi favorito. Sí, güey. Cuando juega a básquetbol con Prince, güey. Vete a la verga, güey. Y cuando... Cuando era compa de... Cuando era compa del Charlie Morphe y mamás así. Sí. Sí, eso es... Eso sí. Ok. Este... Pero sí, yo creo que es... Sí, es la serie que más he visto. Y especiales de Dave Chappell. ¿Qué opinamos de Dave Chappell? Especiales de Dave Chappell. Me gusta. El último no me encantó. Uh-huh. Pero... Me agrada... Me agradó mucho el del... Cuando toca el tema trans. ¿Por qué? Porque dije... Claro que sí, Dave Chappell. De eso se trata, güey. De que se trata. De considerar a las personas por como son, no por... Ay, bien, moño, ¿no? O sea, de... Por individuos. Por individuos, no por colectivos. Generalidades. Simón. Güey. Es que, güey, desde que... Desde que... No sé si sepas, güey. De un libro de comedia, güey. Indispensable para todo comediante, güey. De Slavox y Zeg. Sí. ¿Sabes quién es Slavox? Sí, sé. Sí, sé. No sé si sepas... Sí, pues es que... Desde ahí yo creo que fue la vena cómica. Ya veo. Del rollo sketch. Y... Ah, de Buenevertumorro, güey. Claro que cuenta como... Como vena comedia, güey. Es que eso sí ya... Eso sí ya no me toca a mí, fíjate. Pues es que... Claro que... Todo lo de... ¿Cómo se llama esta chingadera, güey? Pues es que tenían un chingo de sketches entre todos, güey. Todo Pelusa Caligari. Mamás así de que el que parió y mamás de esas. Pelusa Caligari, güey. Sí, sí. Todo lo chido. Así. Ajá. Por algo ahí... Algo de eso forjó mi... Mi comedia, güey. Yo veo. Pero más... Conscientemente, pues sí. Fran Emi y Alex Fernández. Este... Franco también. Eh... ¿Cómo se llama este, güey? ¿Te pasé un otro día? O no, madre de esas, güey. Ibrahim Salem. Este... Actualmente, Polly. Eh... Sí. Esos son como los... Ya veo. Las referencias ahorita. Sí. Conscientes. Ok. Que consumo. Ricky Gervais. Nunca me metí... O sea, sí. He visto cosas de Ricky Gervais, pero nunca me han... Por The Office, sí. Nunca me han cautivado a ese grado de decir... Es que también es una comedia muy rara, ¿no? O sea, nunca he tenido una temporada de Ricky Gervais. Ahorita que platicamos, güey, pues... Congeniamos en que tenemos temporadas de ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. Nunca ha pasado una temporada de Ricky Gervais. Nunca ha pasado una temporada de... De Luis I.K. Nunca ha pasado una temporada del otro, güey, ¿cómo se llama? El... El que lamentó a la madre nueve minutos a un público. El pelón, este. Eh... Bill Burr. Bill Burr. Nunca he tenido una temporada de Bill Burr. Este... Ni de Jimmy Carr. Ni de... Este... No sé, güey. Ya. Ni de los... Estos que solo improvisan, ¿cómo se llama el güey este? Matt Rife. Nunca he tenido una temporada de Matt Rife. Nunca me gustó, güey. He tenido temporadas de improvisadores en cabaret. Ok. Pero nunca... Tan largas, tan longevas como las de las comediantes. ¿Y George Carling, güey? ¿Sí que sabes quién es George Carling? Sí. ¿Sí sabes quién es George Carling, güey? ¿Sí topas el chiste de que no nos estamos salvando a nosotros? Ay, güey. Ah, no. ¿No estamos salvando al mundo, güey? ¿Quién estamos salvando a nosotros, güey? A nosotros, güey. Ah, la verga. ¿Sí sabes, güey? El mundo va a seguir igual, güey. ¿Sí sabes, güey? ¿Qué es la comedia? No sé si es que George Carling... Este... Sí, güey. ¿Bo Burnham? ¿Bo Burnham nunca me ha cautivado a ese grado, güey? Tampoco... ¿Cuál es este, güey? El... No, sí. ¿Por qué no? Creo que sí. Me confundí con Danny Sloss. ¿Sabes qué vi, güey? Que me mamó un chico, güey. Ah, ese vato. ¿Cómo le gustaba a la gente mamar con ese vato, güey? Cuando me metí sus dos especiales y dije... Ah, está chido, güey. Está cabrón. O sea, está... Está... Está bien. Está irónico, güey. Sí, está chido. Está irreverente, güey. Ajá. Para los chavos. Si te pasa el Joker, güey. Está juvenil, güey. Si te pasa. Ajá. En Schwartz. En Schwartz, sí. Que yo dije... A la verga, güey. Yo quiero hacer eso. Ajá. Pero nunca lo he hecho. Había uno parecido también. No era tanto de impro. Era Bumping Mikes. Ajá. Creo que también está en Netflix. ¿Cómo se llamaba el güey? Al güey que le explota la cabeza justo en el sketch del hombre blanco negro supremacista. Ajá. ¿Cómo se llama? El comediante este de lentes delgarito. O Neil. Neil O'Brien. No. No me acuerdo, güey. ¿Neil Brennan? Neil Brennan. Ese güey tiene un especial que se llama Three Mikes. Sí. Que está muy chido. Me acuerdo cuando lo vi y dije... Qué chido concepto, güey. Ajá. Qué pluma tiene ese güey. Y qué cagado. Sí. Y ya. ¿Y cómo te ha tratado la comedia, güey? ¿Qué opinas? Eh... Bien. Yo creo que ya estoy en un punto de mi vida, güey. Ay. Estoy en un punto de mi vida, güey, donde estoy disfrutando de lo que hago, güey. Ajá. No, sí. Siento que ahorita ya me encuentro más relajado, güey. Sí. Siento que necesitaba pasar ese tiempo para adaptarme a una nueva... A un nuevo grupo, güey. Y también pagar tu cotita, güey. Sí, 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 claro. Porque el chile también... Y ya también que has visto... Sí. Que ya no estás tan... Tan estrenado. Ajá. Que ya traes... Ya te corrieron por empedrado a ti también. Ya tuviste tu show de mierda. Ya tuviste tu show donde te fue chido. Ajá. Ya le vi a alguien. Ya tuviste en donde sí tragaste cacota. Sí. Y ya los viviste todos chidos, ¿no? Sí. Y luego que de repente también que te llegue algún nuevillo por ahí y que tú dices... Ay, es que tú también estás morro y no le sabes. Me imagino que te ha pasado también. Pues... A mí me han informado que te han dicho directamente que... Pues ya estoy como tú, ¿no? ¿A mí? Ajá. ¿Quién me han dicho, güey? No, no me acuerdo. Pues ya estoy a tu nivel, ¿no? No, no recuerdo alguno. Bueno. Entonces me mintieron. Tú me mentiste, fuente confiable. Ay, pinche Daniel Rojas como mamas. Ay, Dios. Seguro fue ese pendejo, ¿no? Sí, claro. Un saludo para... Un saludazo. Sí, padre. Este... Pero sí, la neta... Vas a chingar a tu madre, no hables verga, güey. Wow. Por esas relaciones. No, él sabe. Él sabe. Ah, ok. Que es de Coto. Ah, bueno. No es cierto. O sea, a la verga. Este... Sí, güey. O sea, también bajarle... Bajarle... Relajarme un chingo. Sí. Bajarle de huevo. Bajarle de huevo. Relajarme, güey. Relajarme. O sea, sí, sí. También, este... Pues son cosas que pasan, güey. Pero pues somos humanos, güey. También date chance a ver cómo suceden las cosas. Mientras se trate bien, güey. O sea, ya cosas de mentar a la madre a alguien. O sea, ya meterte con las personas, güey. Ya es como... Ya, güey. O sea, puedes criticar lo que sea escénicamente. Ajá. Pero el cómo se te... Cómo te tratan las personas, cómo se relacionan... Es que es un pelito mucho de egos, güey. Sí, pero o sea, también... Y ya se vuelven muy tangibles en este pedo, güey. También es parte de... De tu propio ego, darte cuenta de que se trata de egos, güey. Ajá. Pero no es ego en mal plan, sino que... Pues todos tenemos hasta cierto punto una expectativa de lo que queremos hacer y estar trabajando por eso, güey. Ajá. La cosa es cuando se empieza a meter en... Cómo te relacionas con las personas más que cómo te va en tu personaje escénico. Es ahí con lo que yo digo, relájate un chingo, güey. Es que creo que ya te me estás poniendo como que bien técnicote, güey. Así como que... Ya, güey. O sea, ¿sí me explico? Sí, sí. O sea, también es... Pues, cotorrea, mierda. Y también así como que de repente... O sea, que sí, cosas que existen. Pero... Sí, siento que de repente muchas razas se clavan mucho en ese cotorreo específicamente. De que, ay, güey, es que... De esta estructura y lo tristes por minuto. Ajá. Y como que, pues, es que si te vas al libro nomás, güey, pues... Es parte o norte nomás, güey. Y de nuevo van a hacer su mamada de... Y bueno. Sí. Y pues, bueno. Y les voy a contar la otra vez que fui al parque. Total. Ajá. Sí. Y pues, no funciona tampoco. Cursos de comedia, compadre. Sí, hay que relajarse. Cursos de comedia, ¿qué opinas? Creo que ahorita es 100% necesario un curso de comedia. Yo considero... ¿Es 100% necesario, dirías tú? Yo considero... Ok. Que es una muy buena herramienta... Un taller, pues, taller. No, 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 curso. Taller. Ajá, un taller. Ajá. Que también los tallereos. Son talleres, güey. Discrepo. ¿Quieras o no? Discrepas. Sí. ¿Por qué? Fuera de cámara, te digo. Ok. Fuera de cámara. Bueno, está bien. Este, pero... ¿Por qué dices que son 100% necesarios? Porque te dan una buena base para tú decidir tu camino desde un inicio, güey. Yo discrepo, güey. Para encontrar un nortecito. Yo discrepo, güey. ¿Por qué? Discrepo un vergo, güey. ¿Por qué? Más bien siento que te distrae de tu camino, güey. ¿Neta? Sí. ¿Por qué? Porque llegas bien viciado de la mierda de allá. Sí. Que llegas haciendo comedia así como lo hace... Pues como lo hace este güey. Y más si es tu primer taller. A mí, lo que yo recomendaría... Ajá. Fuera que... Prueben primero antes de entrar a un curso. Ok. Calense. Encuentren qué pedo. ¿Unos dos opens? Pregunten. No, no más, güey. Pregunten cómo está el pedo. La gente que está ahí. Siéntanse. Encuentren cómo se sienten cómodos... Sí. ...con lo que dicen. Y ya después... Métanse un curso para decir... Ah, mira. Está este pedo que puedo usar, güey. Con razón por estar. Esta madre no está tan cagada como yo quería, güey. Sí. Ajá. Y ya. Esa es mi recomendación. Pero sí considero que es necesario capacitarse. De alguna u otra manera. Puede ser videos. Puede ser pura palabra. Puede ser un taller específico. Hacer la mierda, compadre. Hacerla, pero pues es... También. Hacer la mierda. Poner la prueba y decir, jala, a ver si no. Y ya tú decidas, güey. Pero la herramienta... Método científico. La herramienta ahí está. Yo considero que es de a huevo... Consumir comedia, sí o sí, güey. Sí, claro. Eso sí. Eso sin duda, güey. Eso sin duda, güey. Robo. Joder, es que... Robo de chistes. Del esnable. Del esnable. Sí. Cero... No lo hagan. Cien por ciento... Eh... 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 Se me fue la palabra, perdón. Eh... Imperdonable. Nada. Imperdonable no. ¿Justificable? Depende del contexto. Joder, es que... O sea, siento que si lo llevas a un especial, ya. Te mamaste. Ok. Siento que si utilizas un rematillo que ya funciona para un sketch o para abrir un... O sea... Es una herramienta, güey. Ok. Estoy seguro de que muchos de los remates que utilizamos en estos programas... Pues no se nos ocurrieron a nosotros, güey. Y no está tan cabrón decir... Sí, sec. ¿Sabes? Sí, claro. Ajá. Entonces... No veo mucho problema, pero ya... Atribuírtelo como... Sí, sabes, güey. Ajá. Por ejemplo. Francisco Javier era un de Cero, Evie. Ajá. Que no se llama así, pero bueno. Rosales. Es el mote. Tiene un chiste que... Es de cultura popular que todo mundo perro se sabe, güey. Ajá. Y con ese cierra su... Show. Con ese va a cerrar su especial de comedia... Eh... El que tiene ahorita. Bueno, el que va a salir próximamente. Ok. Espéralo, pero. Que es un chiste de... Eh... Un güey con... Eh... Tartamudez. Ajá. Que pide un elote sin chile, güey. Ok. Que ese chiste lo conoce todo pinche mundo, güey. O sea, es un chiste que ha pasado. Todos dimos guerra de chistes. Pero, güey, o sea... Ese chiste... Todos escuchamos ese chiste, nos reímos y gritamos... Casa sola, casa sola. Que justamente una de la investigación de Fran, güey, alrededor de la comedia, es que... Eh... Preguntándole a la gente en la calle... Que le dieron un chiste. No salían del pepito, güey. Ajá. No salían del pan que habla, güey. Sí, claro. No salían de ese chiste del sin chile. Del perro que se llamaba pegamento. El perro que se llamaba... Entonces, es un chiste que es de todo México, güey. Sí. Por eso, en ese caso, lo considero válido. Además de que no te lo entrega como lo tienes acostumbrado a escuchar, güey. Le mete su callback, le mete su timing, le mete su generar tensión. Pero es que, bueno... Eh... También, de repente, veo mucho... Bueno... Fue una conversación que me pasó mucho por aquí. Específicamente, la vez pasada que estábamos presentes en el maravilloso torneo... De chistes malos. Eh... Local, de chistes malos. Sí. Y uno de los participantes, sin raspar muebles... Sí. Sin decir marcas... Sí. Eh... Pregunta, oye... Es que... No... No me acuerdo ni qué chiste era. Y no sé si lo tiró. Muy seguramente sí. Eh... Pero... Preguntaba, porque una de las premisas del... Del evento... De las reglas. De las reglas. Sí. Es de autoría. De autoría. Y el vato preguntaba... Oye... Pues es que... Creo que sí medio se parece... Y sí estoy basado... Pero no es igual. ¿Me explico? Sí. Eh... ¿Qué opinas tú? ¿Qué... Pero... Si... Le juegas con los tiempos... Si metes otra... Si inventas otro campo semántico alrededor de... Ese chiste... De esa fórmula... O de esa cosa... Pues ya tiene más... Más gustillo, ¿no? Más gire bien. Digamos... Si tiene misma premisa y diferente remate... Es... ¿Me roba el chiste? No. Si tiene... Diferente premisa y el mismo remate... ¿Me roba el chiste? Ahí lo veo más probable. Ok. Pero creo que no, güey. Digo... Todavía crees que no. Depende mucho del individuo. Ok. ¿Tú consideras que... Sí? No. Yo considero que si es para una... Para un chiste, ¿no? Si es para una... Para un beat... Ajá. Robarte una premisa... De una conexión... Puede ser... Roba. Pero es que también... Que es robarte, güey. Porque robarte puede ser... Ah, si me... Me gustó esta premisa... Venga, eche pa' acá. Ajá. O... Ah, mira... Esa premisa me hizo pensar en esto... Y luego se me ocurrió esto cagado... Y ahí está ya el chiste. ¿Me explico? Ajá. ¿Eso ya es robo? No creo. Ok. O sea, si la premisa... Si justifica... La calidad con la que le vas a entregar... Creo que no vale. Porque no es la misma. Ok. O sea, si te lo llevas completamente a otro lado... Escribiendo el libro de derecho... De las leyes de la comedia... Que veos, es que no es... Justamente a quien vivo en... El chulo. Pero este... ¿Por qué digo también? ¿Tú dónde trazas la línea? Es que... Precisamente pa' allá iba, güey. ¿Por qué digo también? Es como si yo te dijera... Eh... No, güey. Es que... Ay... Otro pinche chiste de aviones. Sí, güey. Para otro de... Y... Ni modo que me digas que... Ay, es que... Me haces un chiste de que están bien chiquitos los asientos. Sí, güey. No significa que te lo robaste de alguno de esos. No. Y muy probablemente vas a llegar a la... A algún remate que ya existía desde antes. Si me explico. Y no por eso significa que te lo robaste. Así es. Pero pues... Es cosa que vivimos todos y pues... De repente resulta que los dos observamos lo mismo. Y a lo mejor sí te lo dije de maneras diferentes o lo que sea, ¿no? Ajá. Pero pues... Eso se considera... Lo considerarías tú en ese libro de... No. De derecho de la comedia... ¿No vendría? No, no creo, güey. Eso no es robo. Porque ya es... O sea, es como lo mismo de traerte una observación que ya está ahí para todos, güey. Ok. Lo chido... Digo... Chance dentro de eso puedes agarrar más observaciones que no están tan a la vista. Ajá. Pero creo que robarte algo que está a la vista... No termina entregándose de una manera tan sorpresiva. Comprendo. O sea, el resultado final no va a ser tan cagado como si agarraras algo que no está tan a la vista. Ya veo. Es por ejemplo... Estoy un poquito de desacuerdo. ¿Estás un poquito de desacuerdo? Estoy un poquito... Un poquito nomás. Es que están las dos vertientes. O agarras algo que está tan a la vista y lo haces tan cagado que dices... A la verga, ¿cómo hiciste algo tan cagado con algo que está tan a la vista para todos? Ajá. Y está lo otro de... ¿Cómo encontraste esta pinche chingaderita en algo que nunca habíamos visto que está según a la vista tan... Para nosotros, güey? Que es mucho lo que yo veo en domingo, güey. Domingo hace vez te trae así como... Ah, no mames, ¿y es cierto, güey? Y siempre lo ves. Porque nunca lo vi, güey. Ajá. Siempre lo ves en domingo. Y eso es lo que sorprende, güey. Siempre en domingo. ¿Por qué? Un saludo a Raúl Velasco. Saludazo, ¿cómo no, güey? A Raúl Velasco. En paz, descanse en poder. ¿Y cuál es tu opinión en este caso? De nuevo. Ajá. O sea, como... Yo ya hice un chiste con regla de tres. Tú ya no puedes... Ya nadie puede hacer un chiste con regla de tres. Ok. Ya. O sea, ya... Ay, hiciste un chiste... ¿Me estás copiando, mierda? No puedes hacer tú... No mames. O sea, ¿qué cuenta como robo? Exacto. Calcar. Sí. ¿Calcar si es? Porque es que también hay muchos hijos de puta que... Ay, güey. Bueno. Sí. Que sí también de repente... Pues se aprende en el video de Franco Escamilla, güey. Sí. Y van y te lo cuentan exactamente igual como si nosotros... Saludos al comediante local. Como si nunca lo hayamos visto nosotros. Ah, mira. Resulta que sí se lo sabían, güey. Los comediantes sí sabían el chiste de Franco Escamilla. Ah, qué raro. ¿Sí me explico? Qué extraño. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el primer chiste que te robaste? El primer chiste que me robé. ¿Cuántos chistes... ¿Tienes la cuenta de cuántos chistes te robaste? Y un chingo, sí. Y a muchas personas. Yo nomás me he copiado un chiste, güey. Hasta a mi papá le he robado chistes. Bueno. Que tiro en el escenario. Ajá. Nomás me he robado un chiste, güey. No te creo ni madre. ¿No me crees ni madre? No te creo ni madre. ¿Cuál chiste me has visto que puede ser copiado? No, pues es que no sé. O sea, pero hasta lo que voy, o sea... Conscientemente sé que me he robado un chiste. Ajá. Ok. Inconscientemente no sé. Que yo sepa... No. Es que digo... Calcado. Ok, va. Ajá. Pero no, o sea... Porque... Digo... No son chistes que me robo de Dave Chappelle. Ok. Pero se lo robé a... Eh... Se lo escuché a un ruco que... Este... El cajero del Oxxo. Ok. Y ya... Sí, bueno. Ok. Y ya lo agregas así como que a tu repertorio. ¿Sí me explico? O sea... Un repartillo. Ah, bueno, entonces sí, güey. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Por eso te digo, o sea... ¿Eso también es robo? Nah. O sea, el que la robó a mi... Es que es tallereo, al final de cuentas. Se lo robé a mi papá de... De decirle que llega el señor con las flores y dice... No, se las come. Y mamadas, o sea... Pues es de mi jefe. El... Ah, la verdad es que no fue. Pues es que no cuenta robar si no se dedica a lo mismo que tú. Ok, va. ¿Ok? Va, está bien. Jorge Drexler hace... Resuelve canciones con ideas que le da a la gente. ¿Quién es Jorge? Jorge Drexler. Drexler. ¿No sabes quién es Jorge Drexler? No, güey. No sé si lo topes, güey. Muy underground. Es que yo solo escucho a mucha chica que sí está chida, güey. Ya veo. Britney Spears y así. Bueno. Abril Lavín. Sí, sí, sí. Pura gente que salió de... Las garras. Ya basta, güey. Verdad, güey. Verdad, güey. Mira, güey. Tanto estuviste chingando, hijo de puta. No, es que... Ya estoy bien contaminado, güey. Ya me siento bien cansado. Sí, tú eres el único que sigues mamando, güey. Sí, sabes que es cansado, güey. Continuamos en el show. En el show en llamas. Y pues poco más, güey. No sé qué más. Poco más, poco menos. Sí. Pues era nomás para... Para cotorrear, güey. Para cotorrear. Sí, ayer. Mucho chambear ya también, güey. Ya estuvo, güey. Quejita, quejita también así de... Grupo de comediantes de Whatsapp. Hijos de puta, como me caen gordos, güey. Ya, vivan, güey, tantillo, no mames. Y también de que... Tengan profesionalidad también, o sea... Y, güey, no, no todos... No todos son chistes, güey. Sí, sí, también. Ya, güey, basta. Sí, sí, güey. No es de a huevo. No es de... No porque estás en un grupo lleno de otros güeyes que se dicen comediantes. Es que en persona también somos así, güey. Pero en persona te metes tan rico, güey. Sí, pero entre compas, güey. Sí, claro. No nomás llegas a que te rasquen ahí tu comezoncita de tus papás. Ahí no ves la reacción, güey. O sea, ahí es como... Ves el ja, ja, ja. Ves la reacción. Me divierte, pero, güey... Y aparte también... Lo haces para ti, güey. Sí. Lo haces para ti, güey. Y tampoco es así como andar como pinche yankee disparándole... A ver a cuál pega. No, güey. Asegura tu tiro, güey. Y luego ya lo dejas. O manda un buenos días y ya, güey. O sea, no... No sé, yo puedo querer rematar cada puto mensaje, güey. Hablando de chistes robados, una vez me robé uno en el grupo, güey. Que tuvo bastante éxito. A ver. Cuando se andaban quejando de que... Ay, es que hay muchos opens. Pero, güey. ¿Qué? Sí, y me acuerdo que les dije... Ese chiste me lo robé de Lolo Espinosa. Un saludo para el profe. Saludazo. Si es cierto, raza, ya no hagan... Les dije, si es cierto, raza, ya no hagan tanto open. Si tienen cuidado, van a revolucionar la comedia. Si no tienen cuidado, van a terminar revolucionando la comedia. Y sí, ese me lo robé de Lolo Espinosa. Ok. Hasta aquí la información. Hasta aquí la información comediantística dentro del gremio local. En el show en llamas. En el show en llamas. ¿Cómo la ves tú, compre? La veo bien. No me acuerdo qué recomendación traigo, güey. Yo sí me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas de cuál es mi recomendación? Un machitense. ¿Está chido o no? Ah, sí, sí. Está bien verga, güey. Está bien verga, güey. Vámonos con las recomendaciones. Vámonos con las recomendaciones. ¿Cuál quieres? Tu merengues. Yo, yo, yo inauguro. Ese me va. También pasó lo mismo que la pasada. Discúlpame. El Hotel Bárbaro. El Hotel Bárbaro. El Hotel Bárbaro. ¿Por qué sé de esta persona? Porque yo empecé a ser muy fanático de las... No se me vayan, todavía no. Digo, si siguen aquí, pues ya se quedaron, ¿no? Pero no se me vayan. Gracias por quedarse. No se me vayan. Gracias. Deja su comentario. Eso chingada. El paso para los fans. El Hotel Bárbaro es un rapero originario de Los Mochis Sinaloa. Sí, sí. Este disco en específico se llama Cama Leones. Ajá. Es del 2000. Uf. Hace muchos años. Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles. Apenas estaba yo. Esa chista es de mi mamá, por ejemplo. Ahí está. Formató APA, mira. Sí, claro. Claro que sí. Así ya no es robo. Así es referenciado. Y aparte es mi mamá, güey. Pues, ah, chingada. Sí, sí. Es legado. ¿Qué me voy a decir? Ella no cobra por eso, pero bueno. Exacto. Excelencia. Excelencia. ¿Cómo dije ahorita, güey? No me acuerdo. X. El Hotel Bárbaro. El Hotel Bárbaro. Un rapero underground. Underground. Así sabías, güey. Así sabías, güey. Si es que no es el Hotel Bárbaro, güey. Si le escarbas tú, güey, a la música, güey. O te quedas nomás con los... En el punta del iceberg, güey. Déjame adivinar tu rapero favorito, güey. Eminem. Kendrick Lamar, güey. El Eminem. Kendrick Lamar. Snoop Dogg. ¿Cómo que es Santa Fe Clang? El Hotel Bárbaro, güey. El Hotel Bárbaro. Un rapero de los mochis, sino a lo originario de eso. Este disco es de los 2000. Y este disco involucra a mucha gente del noroeste del país. Porque en esos entonces, pues, como la vida era más underground, pues, no era lo mainstream de ese entonces. Ya veo. Entonces, esta persona movía muchas masas para allá. Y llegó a ser reconocido en revistas que se dedicaban al hip hop. Estadounidense. Órale. Fronterizo. Como uno de los exponentes más grandes en el hip hop musicán. En el hip hop. En el hip hop mexicano. Este disco en específico trata mucho de la... ¿Tonto con quién andaba también en la conversación ahí? ¿Control Machete? No tengo idea. Te digo, yo ya llegué a tardar este pedo, güey. Está bien. Yo ya llegué a tardar este pedo. Sí, me acuerdo de... ¿Dos mil los dijiste? Dos mil. Me imagino, Control Machete, Acuid. Creo que también Cártel de Santa ya andaba por ahí. ¿Cártel de Santa también? ¿Quién sabe? Saludo para toda Santa Catarina. Saludos. Güey, tenía dos años. Tampoco me pides mucho, güey. Ok. O sea... Vale. A mí me lo contaron porque me empecé a relacionar mucho con los raperos. Porque me empecé a interesar por el freestyle. Ok. Y me decían, no, güey, es que era el lote, güey. ¿Sabes quién es el lote, güey? Ajá. No sé si se pasa, güey. ¿Sabes quién es el lote, güey? Ajá. ¿Quién verga es el lote? Ajá. Y a mí me enseñaron y dije, a la verga. Es uno de los discos que... Es uno de los discos que más he reproducido. Ya veo. En mi vida. Ok. La que más he tenido en loop. Top... ¿Qué? ¿Diez te gusta? Ok. Top 10. Entre top 10 y top 15. Bastante arriba. Trata mucho de los temas de las critiquisas sociales, güey. Que pasaban en Sinaloa en ese entonces. Ya veo. Involucraba mucho a... ¿Crimen organizado? Crimen organizado. Dealers. Crítica en cuestión de estratos sociales. Ya veo. Crítica a la moral. Ok. Crítica al flexing. Es decir, al... Ay, ¿sí sabes qué soy yo, güey? Presumidos. Presumidos se llama. Crítica a los presumidos. Crítica a la gente que se hace menos. O sea, como que... Crítica en general. Ok. Ese era su personaje. ¿Sabes qué me caga, bro? ¿Sabes qué me caga? Esto, güey. Ok. Y ahí queda. Y te lo voy a tirar con unas barrotas, güey. Ya veo. Muy buena pluma. Me gusta mucho musicalmente también. Se nota mucho el tipo de influencias que tiene como de... DJ. De... De... De música de... Se nota el... ¿Cómo se le diría eso? El disco, güey. El disco rayado, güey. Ok, ya. Mucho sample. Y mucho juego con voces también. Cosa que hace mucho Kendrick. Pero, pues, obviamente, guardando proporciones. Este tiene... Creo que el otro tenía como... ¿Qué será? Unos cuatro personajes. O sea, unas cuatro... Órale. Voces diferentes que tú identificabas como antagonistas. Órale. Los coros también se los aventaba él con otras diferentes voces. O sea, involucraba... Involucra, más bien. Escenas dentro de sus canciones. ¿Sigue con nosotros? ¿Sigue caminando este plano? ¿Sigue con nosotros? Tiene un disco en dos mil veintidós. Órale. Se llama Tiempos Muertos que también tiene varias... ¿También está Ricardo? También está Ricardo, güey. Les recomiendo... Está Riquelme. Riquelme. Sí, sí, sí. Está inventadón. Ok. Ah, ya, nomás porque digo uno, yo ya... Ya valió verga. Ya maté, güey. Sí, no. Es que es la regla de tres, güey. Chinga. Perdón por robarme una regla de tres, güey. Perdón porque así que es lo chistoso. Perdón, güey. Perdón, güey. Entonces, se lo recomiendo. Este rapero es la razón por la cual Alemán hace rap. Ay, ya verga. Alemán siempre dice... La neta, güey. El Hotel Bárbaro, güey. ¿Por qué? ¿Cuál es tu primera influencia del rap? El Hotel Bárbaro. El Hotel Bárbaro. Así como le preguntan al conch de comedia, dice Tío González. El Alemán dice... El Alemán dice... El Hotel Bárbaro. El Hotel Bárbaro. Cada que va Alemán a girar a Sinaloa... ¿Alemán de dónde es? De... No sé, güey. ¿Por qué no lo buscas? Alexa. ¿De dónde es el rapero alemán? Con 13.842 visitas a su página de Wikipedia en los últimos 30 días, la persona más famosa de Alemania que trabaja como rapero... Alexa, basta. Alexa, basta, güey. Es que ya, güey. Ni siquiera... Pues, háganla bien. ¿Quién hace? Jeff Bezos, güey. Yo le... Puedo tirar uno... A ver. Hagamos. Michoacán. Michoacán. No creo. Alemán. Origen. Origen. A ver, vamos a ver. Historia de alemán. No, pues es que no me digas eso. No. ¿Cómo se escribe alemán? Alem... ¿Tiene un X en su nombre, no? No. No sé. Alemán rapero origen. A ver, vamos a ver. A ver. Directamente en vivo. ¿Has el show llamas? Alemán. Sí, señor. Alemán rapero. A ver, vamos a ver. Ok. Nos dice la información directamente en vivo desde... El show. La supercarretera y la información. Desde el centro de información del show en llamas. 20 de febrero. Desde el Seashell. Del Seashell. Ajá. 1990. 1990. Ah, la verga. ¿Ya está ruflé? Cabo San Lucas. No, hombre. Así no se llama, güey. Baja California. Así no se llama, güey. ¿Cómo se llama? No, basta. ¿Qué se llama? Sí, entonces... Órale. Pues una de las influencias que tienen ahorita al rapero más grande de México. Bueno, al que... Para no raspar muebles, ¿verdad? Porque también yo tampoco le sé mucho. Ok. Pero, en mi cabeza, Alemán está en el top. Ok. No sé en qué top, pero ahí está. El viejón que rolota. Está en la mesa. El viejón que rolota es el viejón, güey. What a rolón. Tiene una rolota con su top. ¿Qué desodorante dices? ¿Qué? Bárbara Blade. Uf, envidiándole esa canción. Esto sí me la llevo, fíjate. Vaya, vaya a escucharlo, güey. Esta sí me la llevo. Está chido y está muy escuchable. Jalo. También tiene muchas colaboraciones con gente del noroeste. No todas las canciones de este disco son de primera mano. Y eso es lo que estaba chido de ese entonces, güey. Se dedican a hacer música, güey. Ahorita ya se dedican más a hacer fotos y modelar, güey. Al flexing, güey. A hacer videos, güey. No, güey. Qué presumido, güey. Antes era de la mata, güey. Sí, güey. Antes era vivir y experimentar. Del arte, güey. Del arte, güey. Vivían por eso, güey. ¿Por qué crees que no saco un disco en 20 años, güey? Si sabes, güey. Porque no tenía barro. No sé. No, eso es... Saludo, palelote. Te vivía y entregaba chido, güey. Saludos, palelote. Hay una live session donde canta varias de estas rolas y de las de un nuevo disco y está muy rica, güey. Órale. Es como un MTV Unplugged. Lo Ricardo Apelais. ¿Sabes qué es un MTV Unplugged, güey? Sí, man. Ah, pues es como eso. Órale. Y listo. Esa es mi recomendación. Como un Tiny Desk. Como un Tiny... Si sabes que es un Tiny Desk, güey. Fuerte el aplauso para el Hotel Bárbaro. Saludazos. Saludos. Que si usted quiere saber más acerca del Hotel Bárbaro... Sí, señor. Tengo dos episodios en el podcast que ya existe con el Hotel Bárbaro. Órale. A mí ya... Para que usted lo conozca más a fondo. A huevo. Dos episodios ya. Dos episodios. A huevo. Muy chidos. Chingón. Hablamos justamente de Kendrick Lamar y... Este... No, no. De... De lo de Residente y de lo de Childish Gambit, ¿no? Órale. Entonces, pues vaya. Vaya usted a checarse también el podcast que ya existe. ¿Cómo no? Con... Su host estelar. Danilo Vuelta. Sí, señor. Saludazo. ¿En este mismo canal? ¿En este mismo canal? ¿En este mismo canal? Completamente gratis. No se tiene que mover tanto, güey. No, es más... Nomás pícle un bote. Ahí está la lista. De seguro ya le salió acá al ladito, güey. Ya pícle. Sí. Ahí está el de Lolo, mire. Ese sí lo pongo al final. Para que digan... Ay, a verga, güey. A ver qué tienen que decir. Ya. Órale. Y listo. ¿Pero qué nos recomiendas tú? Ah, falto yo. Para cerrar. Una de las películas más mamadoras del mundo de la comedia. A ver. ¿Qué dice ahí, güey? Napoleon Dynamite. Napoleon Dynamite. Napoleon Dynamite. Nunca... ¿La habías escuchado aumentar, incluso? No. ¿Neta, güey? Neta. Es que sí sabes, güey. Es muy underground, güey. No, sí, al chile sí fue bastante... Fue un hito en su momento porque, pues, sí fue... Este... Salió de la nada, básicamente. Es como canon de cierto área de la comedia. Sí, güey. Porque, pues, es que salió de la nada, güey. Ok. No... Es ópera prima del director. Era... Ya... No me acuerdo cómo se llama. Jared Hess, creo. Jared Hess. Sí. Ok. Y... Era compa de este señor que sale ahí en la... Miniatura. En la miniatura. En el flyer. Ajá. Del protagonista de la película que... Se me escapa el nombre ahorita también. Eran compas en BYU. ¿Sabes qué es BYU? No. BYU es la escuela mormona por excelencia. Ok. Son de Utah los dos. No mames. Y... Unos hijos de Utah. No te creas, güey. Y Utah, qué película. Y qué película. No, sí, porque... Pues, fue ópera prima de ese güey. O sea, fue la primera... Una película que sacó. Se juntó con su compa. Una pinche película así de 10 mil dólares, güey. La grabaron con teléfono, güey. Pues, no sé si con teléfono, güey. No sé. Ah, pues, es que entonces no había... No, era... Es como 2005, güey. Ah, no, pues, sí. No, existían los teléfonos chidos con... Sonia Erickson con voz y... Nada, hombre, güey. Y... Pues... Se me fue el pedo. Ah. Sí fue una película que, pues, te marcó como que... Un antes y un después. No, pues, voy a decir un antes y un después. Parte de aguas. Pero sí como que mucha gente volteó a ver de que... Ah, chingada. Ok. Y, pues, estuvo también raro porque, pues, BYU es un súper mormón, güey. Los dos güeyes son súper mormones. Es una comedia, pues, rara. En el sentido de que no usa esos recursos de caca y... Nada de escatología. Nada de material azul. Nada sexualizado. Nada. O sea, es súper blanca. Es una comedia súper blanca, güey. Puro pastelazo. No, tampoco, güey. ¿Tampoco? No. Oscar Oye. Está muy... Es incluso hasta a veces incómoda, güey. Como que a veces recurre mucho al cringe. Ok. Y... Puede sentirse así como que la película es muy lenta, pero a la vez no, porque pasan muchas cosas muy raras y... Ok. ...muy trascendentales para la vida de los personajes y todo el pedo. Es como que de la tensión que genera ya llega a puntos donde quiebra a la gente y se libera, güey. Está curiosa. No es para todos, la neta. Eso sí voy a decir. No es para todos. Es gusto adquirido, dirías. Probablemente sí. Gusto adquirido. Y si usted es un poquito mamador... Si tú eres un poquito mamadorcito, si sabes que es comedia, güey, sí creo que es parte como de... El iceberg de comedia. Creo que eso es lo que más o menos me parte ahí la superficie y lo de abajo. Ah, cabrón. Sí, creo que anda más o menos ahí Napoleón Dinamita. Ok. ¿Y por qué se llama Napoleón Dinamita? ¿Tiene que ver con Napoleón? ¿Así se llama? Ah, así se llama él. Sí, ¿se llama Napoleón? Dinamita. Sí. Ok. Me la llevo... ¿En qué? ¿En dónde la podemos encontrar? Ah, es que conociéndote, güey. Claro, güey. Tengo que descargar un torre. Ajá. Y este... Y venderle mi mamá. Pedirle permiso a la mozad. Pedirle gracias a Beyoncé. Unos códigos de lanzamiento de misiles en Ucrania. Y luego te conectas al servidor de la Secretaría de Cultura de Corea del Norte. Y luego ya te dan tu peliculita. A gusto. Grabado con celular. En partes. Sí, güey. Parte 1 de 32. No mames. Nada, no es tan difícil de encontrar, güey. La neta. Vale. Pero, pues, sí, güey. Yo creo que si no quiere gastar dinero, pues, sí, este, va... Ah, sí. Si quiero gastar dinero, está fácil. También. Sí, está en Amazon, güey. Ah, entonces, pues, di eso, güey. O sea, no, pero para, o sea... Ah, ok. La puedes comprar en Amazon. Para nuestro target. Sí, está. Sí, probablemente. Por ahí. Pero nada. Y usted sabe dónde encontrarla. Ponga su adblock ahí. Ahí. Eso sí. Siempre usan... Si ya se van a meter a la cagada, pónganse condón. Claro. Siempre con antivirus. Siempre con antivirus. Y adblocks. No sean como yo. Sí, señor. Porque ese consejo les doy. Porque ingeniero soy. Ok. Ay, ay, ay. Napoleón Dynamite, güey. Napoleón Dynamite. Napoleón Dynamite. ¿Cuántas del 1 al 10, cuánto le calificas? Ay, es que sí, para mí sí está... 7.9. Uf, rozando lo chito. Sí. Uf. Uf. No, está bien. 7.9. Está rico. No es... Para mi gusto personal, no... No es top, pero sí es... Con la loca. Referencia. Pero sí referencia. Ok. Muy bien. Me parece perfecto. Chingón. Voy a considerar verlo. Sí, eventualmente tiene los medios. Sí, eventualmente tengo los medios. Es correcto. O los delanteros o quien sea necesario. No, hombre, no. Tú dijiste que no querías hablar de fútbol, güey. Pues bueno. Pues ya que estamos, ¿no? ¿Qué opinas del Balón de Oro? Así no, ya... No, no, ya con eso nos despedimos, güey. Es correcto. Fue un maratónico. Ya basta. Para la gente que no sepa, pues estamos grabando esto al mismo episodio. Estamos jodidos. Estos son las 11.25. Tenemos que desmontar porque... Yo tengo cosas que hacer mañana. Exacto. Que máximo respeto. Máximo... Sí, señor. Les mando los mejores deseos. Muchísimas gracias, hombre. Pues tengo mucha fe en cuestiones de comedia y cuestiones como persona. Va a salir chido, hombre. ¿Va a salir chido? Va a salir chido. Simple y sencillamente. Muchas gracias por sintonizar. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, presenciando esta... Si llegó hasta aquí, denle like a la campanita. Sí, man. Denle like a la campanita mientras se suscribe al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo no? ¿Y recomiéndanos también? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Ponle Ewe, porque somos un gusto adquirido, güey. Ewe. No sé si sabías, güey. No sé si sabías, güey. Es que este concepto, güey, es un gusto adquirido, güey. Está bien raro porque son como que dos cámaras, pero una a la vez, güey. Es que como ahorita se consume el contenido en internet, güey. Es correcto. Ya la gente ya no se queda, güey. Entonces, los que se quedan son los reales, güey. Ay, güey. The real ones. The real ones. Si usted es real, comente. Ponle. Yo estuve aquí. Te saltaste un diamante en el año 1454 y nos despedimos en una semana más. De su queridísimo. Show Uniamas. Y le bye. Adiós.